Bueno, pues con gusto en esta ocasión iniciaremos ya un nuevo curso, un curso muy especial, diré los propósitos generales del porqué a manera de introducción, y es, digamos, esta cualidad especial proviene de varios aspectos. El primero es que, bueno, retomamos a un filósofo contemporáneo llamado Charles Taylor, que ya hemos tenido un cierto contacto con él, quien es católico y quien se ha dedicado, digamos, a estudiar mucho el fenómeno en el cual hoy vivimos y que a grandes rasgos podemos llamar modernidad. Lo he estudiado desde muchos aspectos y, digamos, vinculado a muchos temas. Y lo fundamental, y eso es lo que a nosotros nos interesa, es que podamos también aplicar nuestra inteligencia de manera seria, especialmente como creyentes, para poder responder a grandes rasgos una pregunta. Este curso es para responder una pregunta y es, ¿cómo llegamos a esto? O sea, este es, digamos, como el planteamiento general, ¿no? Este sería como el trasfondo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que llegamos a esto? O sea, hoy nosotros quizá percibimos de cierta manera que nuestra vida, en tanto creyentes, no anda del todo bien, ¿no? Y lo vemos en varias dimensiones o en varios aspectos, en varias situaciones concretas de la vida, donde notamos que a lo mejor algo está ocurriendo, pero no alcanzamos a entender bien el por qué, o el por qué está sucediendo esta situación, o sea, una especie de declive. Entonces, cuando nosotros nos cuestionamos, bueno, ¿por qué llegamos a esto? Esto en concreto es la degradación o la actual degradación de la experiencia creyente. Ese es el centro primordial, ¿no? O sea, esto en concreto es la actual degradación de la experiencia creyente. Eso es lo que hay que comprender. Porque hoy en día, por ejemplo, puede ser en efecto muy común o usual que llegamos a escuchar una plática, una catequesis, o algún sermón, o alguna conferencia en general, y nos sentimos como conmovidos por lo que estamos escuchando. Pero, como que al mismo tiempo quedamos un tanto desconcertados, porque esto que hemos escuchado, al menos verbalmente, como que no aterriza en mi vida personal, ¿no? Como que me cuesta mucho trabajo el poder, como decimos, llevarlo a la práctica. Entonces, hoy en día, uno de los aspectos centrales que están en juego es la experiencia creyente en cuanto tal. Lo veremos de la mano del Papa Francisco en la siguiente clase, ¿no? Cómo hay una diferencia radical entre corrupción y pecado. Y nosotros, quizá, nos hemos focalizado demasiado en la noción del pecado y hemos olvidado la cuestión de la corrupción. Entonces, necesitamos responder esta pregunta para comprender cómo es que llegamos a la actual degradación de la experiencia creyente. ¿Qué ha sucedido? O qué es lo que sucedió, por ejemplo, para que hoy la creencia en Dios no sea ni sencilla ni obvia, ¿no? Esta es, digamos, como una de la cuestión central. O sea, hoy la creencia en Dios no es algo ni sencillo ni tampoco es algo obvio, como pudiera haber sucedido en épocas pasadas. Entonces, el hecho de que hoy creer en Dios no sea ni algo fácil ni algo obvio, ya de antemano nos da ciertas luces para poder cuestionarnos al respecto y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos viviendo así de esta manera? En realidad, este curso tiene un propósito muy específico y es allanar el camino para la nueva evangelización. Para que nosotros podamos nuevamente comulgar de manera plena con Cristo, con Dios, necesitamos también modificar muchas cosas que hemos venido heredando de siglos atrás, ¿no? De generaciones atrás. Hemos adoptado muchos hábitos, tanto emocionales, intelectuales, etcétera, que no son precisamente cristianos, pero que por el hecho de que se han ido asignando poco a poco, con el paso del tiempo, como algo ya dado, algo obvio para nosotros, es decir, como cultura, no los cuestionamos y no alcanzamos a entender el nivel, digamos, de dificultad en el cual es que se da, digamos, la distancia con respecto a la comunión con Dios. O sea, hoy para ser, y esto es una cuestión muy central y es por eso este curso, ¿no? Hoy para ser discípulos de Cristo necesitamos revisar atentamente nuestra condición actual en tanto cultura. O sea, no podemos nosotros tener una auténtica experiencia creyente si de antemano no hacemos un análisis serio de las condiciones culturales que hoy en día dominan y que de una o de otra manera todos vivimos y todos compartimos, ¿no? La cultura ya sabemos que es como este trasfondo, ¿no? En el cual nuestras vidas se van desarrollando, ¿no? De manera ordinaria y que justo por volverse algo tan habitual, ya no nos ponemos a pensar si en realidad esto funciona o no, o bien en este caso en concreto, si es compatible o no con nuestra creencia cristiana. O sea, con nuestra condición en tanto creyentes. Entonces, se va a dar un panorama muy amplio, muy general de esta cuestión a partir precisamente de un texto de reciente traducción de Charles Taylor, también más o menos de reciente aparición, que se llama La Era Secular. Es, digamos, como el título general de esta investigación, La Era Secular, que también nosotros podríamos decir se trata de nuestra cultura contemporánea o nuestra situación de vida actual, ¿no? Cuando hablamos de La Era Secular, estamos hablando de nuestra situación actual de vida. O sea, es, digamos, como la cultura en la cual estamos inmersos y a partir de la cual nosotros establecemos tanto nuestras prácticas de vida como nuestras opciones teóricas o preferencias, ¿no? O sea, es justo en una Era Secular en la cual hoy en día tenemos que afrontar ya sea nuestra postura de creyentes o bien nuestra postura de no creyentes, ¿no? Ahí hay como una dinámica particular que iremos tratando de descubrir. Este texto, que es grueso, ¿no? Es un texto muy importante, creo que es el, hasta ahorita, quizá el más importante de Charles Taylor, ¿no? Está, ha sido publicado en español por la editorial que dice en dos tomos. Ahorita avanzaremos el tomo uno. El autor, como dijimos, es Charles Taylor, se los presento, él es Charles Taylor en una foto más o menos reciente, ya está un poquito más viejo, pero aún sigue vivo, y este es el tomo uno. Son más o menos como seiscientas páginas, como quinientas. El tomo dos son como setecientas. Entonces, es un texto, digamos, muy amplio, muy rico, que yo lo voy a tratar de ir desplegando o desarrollando tal y como aparece en el libro, es decir, por apartados capítulos. Así, esto les ayudará, y esta es una invitación, a que esto sea, digamos, como una base de lectura para la obra de Taylor. No quiere decir que con esto vamos a agotar el libro, ¿no? Sino simplemente que sea como una base de lectura para que después, ojalá, puedan entrar en contacto de manera personal, de manera seria, con esta obra fundamental de Charles Taylor. Bueno, y elegí como epígrafe, digamos, como lema de este curso, una frase de otro gran católico converso llamado Gilbert K. Chesterton, y es la siguiente, lo más importante es que no sólo llegaron los cambios, sino que cada generación los aceptó como si siempre hubieran sido incambiables, ¿no? Este es, digamos, como el punto central. O sea, el punto, y por eso me pareció tan luminosa esta cita de Charles Taylor, no es que haya habido cambios, como hoy en día los hay, o bien que se sigan dando, sino que cada generación, incluida la nuestra, los hemos aceptado como si siempre las cosas hubieran sido así, ¿no? Y esto ya de entrada genera una discontinuidad. ¿A qué me refiero? Una de las peculiaridades de la mentalidad moderna, o sea, de nuestra situación actual, es que llegamos a suponer equivocadamente que las cosas siempre han sido así. O sea, tal y como las vivimos, que así son, que de hecho en la antigüedad o tuvieron que haber sido así o no pudieron haber sido de otra manera. O sea, hoy en día, de hecho, nuestra inteligencia tiende a quedar constreñida en sus propios parámetros, ¿no? O sea, por eso es que nuestras evaluaciones actuales, por ejemplo, con respecto a culturas antiguas, las vemos como culturas incivilizadas, retrógradas, primitivas, cavernícolas, etcétera. Porque nosotros consideramos que lo que hoy los cambios que vivimos han sido, digamos, como algo estable e invariable a lo largo del tiempo. Entonces, lo primero que debemos de recuperar es una flexibilidad en la inteligencia, ¿no? Esta flexibilidad, en este caso, significa que entendamos que no siempre las cosas han sido así y que tampoco las cosas, tal y como hoy las vivimos, por ejemplo, tendrían que ser sólo de esta manera, ¿no? Deberíamos, al menos, considerar que pueden darse otras opciones y no quedar, digamos, constreñidos a nuestro propio acontecer. Entonces, lo más importante, como dice Chesterton, en este sentido, es que no sólo llegaron los cambios, sino que cada generación los aceptó como si siempre hubieran sido incambiables. O sea, ok, llegaron, entonces, esto, así son las cosas y nunca han sido de otra manera y tampoco podrán ser, digamos, de una manera distinta, ¿no? Este, digamos, como preámbulo amplio. Entonces, para iniciar ya, de entrada, vamos a ir con la introducción, ¿no? La introducción, a su vez, está subdividida en apartados, 1, 2, 3, 4, 5. La Era Secular, en su versión en inglés, está en un solo volumen y son como cinco grandes capítulos y esa Secular Age. Y a su vez tiene una introducción y el tomo 1, en español, tiene los tres primeros capítulos, 1, 2 y 3, y el tomo 2, el más grueso, tiene los últimos dos, el 4 y el 5. Entonces, ahorita nos vamos a concentrar en el tomo 1, en la introducción y lo podremos ir detectando, digamos, en base a los apartados numéricos que el propio Taylor ha decidido incorporar para darle un mayor formato de texto, ¿no? Para que sea más manejable en este sentido como libro. Y a grandes rasgos mencionar de pasada que este texto fue, digamos, elaborado a partir de unas conferencias que le invitan a dar precisamente con respecto al tema de la modernidad y la secularidad. Una vez en el tema, él recibió el apoyo, digamos, económico de algunas instituciones educativas, unas becas de investigación y más o menos como en entre cuatro o seis años, pudo darle el formato de libro. Lo que empezaron como unas conferencias, ¿no? Tuvo el apoyo económico, se pudo dedicar a la investigación y aparecerlo como libro. Entonces, en la introducción, ¿no? Lo primero que aparece son, digamos, contenidos literales del texto, es lo siguiente. ¿Qué significa afirmar que vivimos en una era secular? Ese sería como el planteamiento central. Bueno, ¿qué significa hoy en día afirmar que vivimos en una era secular? Esta palabra de secular probablemente a nosotros no nos es demasiado familiar, pero cabe mencionar que al menos en estos tiempos, en los ámbitos intelectuales, intelectuales, antropológicos, filosóficos, sociológicos, etcétera, hay como una fuerte investigación acerca de la noción de la secularidad. Porque al menos la secularidad, en un sentido muy amplio, supone algo así como el distanciamiento con respecto a la creencia en Dios. O sea, no es tanto suponer que nos hemos vuelto enteramente ateos, no, pero que hoy en día, tal parece, Dios no es la única posibilidad para orientar mi creencia. Entonces, cuando se habla de la secularidad, también, por ejemplo, tiene que ver con en qué medida la vida humana está vinculada o no con algo trascendente, con algo más allá. O bien, una era secular se definiría en este sentido por los fines que buscan los hombres a través del desarrollo de sus vidas. O sea, la secularidad en cuanto tal todavía está en un proceso de definición. Y la razón es muy obvia, porque nuestra cultura tampoco está enteramente definida. Finalmente, somos una cultura en desarrollo. O sea, nuestros perfiles todavía no quedan aclarados, porque vivimos una época de constantes cambios. Y lo podemos ver, por ejemplo, a partir de las áreas más básicas de nuestra vida. Por ejemplo, la tecnología. Hoy vemos cómo, en efecto, no se ha quedado establecido, como ocurrieron unas generaciones antes, alguna tecnología como base. Siempre hay como la innovación y los cambios precipitados. Entonces, cuestionarse, ¿no? ¿Qué significa afirmar que vivimos en una era secular? Va a implicar para Charles Taylor, que para responder a esta pregunta, nos ofrecerá en este texto capital el relato de una historia. Y eso es, digamos, como lo interesante. O sea, él va a ser el relato de una historia. Es algo así como una narración que nos va a ir explicando, poco a poco, cómo llegamos a esto. ¿No? En este caso, dijimos, el énfasis que nosotros le damos es a la actual degradación de la experiencia creyente. Es como el punto central. Entonces, es una narración. Y es una narración muy peculiar de una historia. Ahora, no es de la historia en general, sino de la historia, ¿no? O sea, la historia de lo que, la de lo que en el occidente moderno solemos llamar secularización. Ya de ahí, digamos, hay como una, un énfasis específico que nos permite no extraviarnos. Y es, digamos, el acento que se va a poner en la historia particular del occidente moderno. Incluso lo que podríamos llamar en general la civilización occidental, ¿no? De esta civilización de la cual nosotros, a su vez, formamos parte. Y cómo dentro de esta civilización occidental se gestó o se fue, digamos, desarrollando esto que podemos llamar secularización. Entonces, de antemano ya hay como una delimitación metodológica, ¿no? No se va a hablar de la secularización a grandes rasgos, sino de este fenómeno llamado secularización en nuestra cultura occidental moderna. Y a su vez, esto también conllevará el poner, digamos, unos ciertos límites o fechas para poder elaborar de manera mucho más ordenada esta historia que se quiere ir presentando, que básicamente serán cinco siglos, ¿no? Más o menos de 1500 al 2000. ¿Por qué? Porque justamente del 1500 al 2000 empieza a generarse un cambio fundamental en la realidad humana. Y este cambio fundamental en la realidad humana irá adquiriendo ciertos perfiles específicos que hoy en día, por ejemplo, ya están como instalados. Y que, vuelvo a repetir, nosotros damos por hecho, ¿no? Damos por hecho de que así son las cosas y que así siempre han sido, ¿no? Que estos cambios han sido siempre incambiables. Ahora bien, dice Taylor que no resulta del todo claro en qué consiste la secularidad para todos aquellos que vivimos en Occidente, o es decir, en el mundo occidental, ¿no? Básicamente sería Europa y América, ¿no? O sea, como este ámbito amplio en la cultura occidental y las colonias que también después empezaron a desarrollar a partir de las potencias europeas. Pero, al menos va a decir Taylor, habría dos candidatos para poder caracterizarla. O sea, habría como dos grandes candidatos para poder definir la secularidad. La secularidad, vuelvo a repetir, en nuestra cultura occidental, ¿no? En el mundo de Occidente. El primer candidato se concentra en las instituciones y prácticas comunes, ¿no? Cuyo caso más obvio, pero no el único, sería el Estado. O sea, mientras la organización política de las sociedades premodernas de alguna forma estaba conectada a cierta fe en Dios, o a una adhesión a Dios, o alguna noción de realidad última en la que se basaban y de las que obtenían su garantía, el Estado occidental moderno está desprovisto de esta conexión. O sea, en un primer momento, podemos decir que la secularidad se podría definir en base al papel que juegan hoy en día las instituciones y las prácticas comunes, y su moderno distanciamiento o separación con respecto a cualquier realidad religiosa, a una adhesión a Dios, o a cierta fe en Dios, o incluso a una, digamos, afirmación peculiar con respecto a una postura religiosa. Este sería como un primer candidato, ¿no? Dice Taylor. Bueno, esta sería como una primera caracterización que hoy en día muchos manejan. O sea, podríamos decir que en ese sentido, la secularidad se podría definir como la separación iglesia y Estado, que en su momento ya explicamos, no es un fin, sino es un medio, ¿no? Para respetar, en este caso, los principios de la laicidad. Bueno, de hecho, actualmente las iglesias están ya separadas de las estructuras políticas. Ese sería el primer candidato para caracterizar la secularización. La separación de las iglesias con respecto a las estructuras políticas. O, por ponerlo de otra manera, la secularidad, en este sentido, se podría considerar como la separación de la religión y la política. Y, por lo tanto, la repercusión que va a traer con respecto a la organización de la vida humana. Este sería el primer candidato. Entonces, siguiendo este primer candidato, se afirmaría que la religión o su ausencia es, en gran medida, un asunto privado. Esto significa que la sociedad política está conformada por creyentes de todo tipo y no creyentes por igual. Este sería el primer candidato. Decir, bueno, la sociedad política está configurada, ante todo, por ciudadanos, no por creyentes. Esto es en el nivel público, o sea, en el nivel de la sociedad política. La sociedad política está conformada por ciudadanos. En un segundo momento, se reconoce que estos ciudadanos poseen una dimensión privada. Dentro de esta dimensión privada, no política, entraría, por ejemplo, la cuestión de las creencias, pero que no tienen que ver, precisamente, con la configuración social política de los hombres. Y en esta, digamos, dimensión privada de los hombres, daría igual si se trata de creyentes de todo tipo, creyentes en muy diversas cosas y no creyentes por igual. Entonces, en nuestras sociedades seculares, es posible participar plenamente en política sin encontrarse nunca con Dios, ni encontrar siquiera la más mínima referencia a la importancia crucial del Dios de Abraham. Y aquí se menciona al Dios de Abraham, porque este ha sido, digamos, como el énfasis principal de nuestra tradición lactina occidental, por supuesto, ¿no? Vuelvo a insistir, hablando del mundo occidental, o la sociedad de occidente. Entonces, en un primer candidato, o el primer candidato que se tiene para definir la secularidad, es la separación de la religión y la política. Y por lo tanto, el hecho de que políticamente, un ciudadano puede participar de eventos públicos sin jamás tener un encuentro directo, ¿no?, con Dios, o alguna referencia a Dios, y mucho menos al Dios de Abraham, o sea, al cristianismo, ¿no? Podemos decir que podemos vivir, por así decirlo, o llevar una vida política sin que sea necesario vincularla con una vida religiosa, ¿no? Podemos decir que en este sentido nuestra cultura actual está desdoblada. ¿En qué sentido está desdoblada? En el sentido de que cada ciudadano es ciudadano y creyente, y ambas, por así decirlo, dimensiones, no se mezclan. Que tú seas un miembro de una sociedad no significa que, en efecto, como miembro de esta sociedad, se va a tomar en cuenta la creencia o falta de creencia que tú tengas. Eso sería, digamos, un equivalente secundario. Vuelvo a repetir, esto es muy importante para que podamos responder a Cristo. Primero vamos a entender qué es lo que está pasando e iremos viendo el por qué se nos dificulta responder. Ahora, en este, digamos, ¿no?, en esta condición desdoblada en la que vivimos, en efecto, tal parece que cada uno de nosotros ya está más o menos acostumbrado a llevar una especie de doble vida. Una vida pública y una vida privada. En la vida pública sabemos, ante todo, que estamos referidos a la dimensión política, ¿no?, y en la dimensión privada, por ejemplo, sabemos que ahí sería la dimensión donde colocaríamos nuestro aspecto religioso. En este caso, nuestra condición de creyentes, ¿no?, porque es, digamos, la configuración actual a la que hemos llegado o en la cual vivimos. Ahora, presentar la cuestión de esta forma nos permite apreciar que, en este cambio, ¿no?, la separación de lo religioso y lo político participa algo más que el Estado. O sea, aquí está, digamos, la primera aportación de Taylor. Lo que Taylor nos va a mostrar es que la secularidad es mucho más compleja de lo que solemos suponer o de la manera en la cual se ha solido definir. Dice, si retrocedemos algunos siglos en nuestra civilización, veremos que Dios estaba presente en una gran cantidad de prácticas sociales, no sólo en la política, y estaba presente en todos los niveles de la sociedad. Lo que a nosotros hoy en día, como modernos, nos parecía imposible, pues sí, era posible. Es más, era un hecho. Y este hecho, por ejemplo, no se remitía a que estaba, digamos, Dios como tal presente, no sólo en la política, sino que estaba presente en todos y cada uno de los niveles que conformaban dicha sociedad. Por ejemplo, la abundancia de fiestas religiosas eran los únicos modos en los que la sociedad podía exhibirse con todos y cada uno de sus componentes públicos. políticos, económicos, culturales, antropológicos, etc. Entonces, vemos, por ejemplo, como en este caso, ¿no?, la relación fundamental entre Dios y la sociedad estaba garantizada sin mayor problema. Y no estamos hablando de sociedades extremadamente arcaicas. Estamos hablando de sociedades a las cuales habría que retroceder sólo algunos siglos. ¿Cinco cuándo más? No más. Entonces, vemos cómo esta situación moderna es un hecho insólito. Y ese es uno de los rasgos de la modernidad. Podemos decir, ¿qué es la modernidad? Es un fenómeno insólito en la historia humana. La modernidad es un fenómeno insólito en la historia humana. Jamás se había dado lo que hoy en día se está viviendo. Nunca, ¿eh? No hay precedentes. No hay, digamos, como una referencia clara para decir, bueno, como que nos parecemos a tal época, a los mediados. Nada. O sea, pareciera que, en efecto, somos algo así como una clase totalmente aparte. Tan aparte, tan diferente, que ni siquiera ha logrado configurarse por completo. De ahí, pues, los grandes cambios. Entonces, lo que llama la atención, dice Taylor, es que no podemos suponer que una era secular, como en el primer caso, se reduce únicamente al papel del Estado. No es así. Porque, dice Taylor, si retrocedemos algunos siglos en nuestra civilización, Dios estaba presente, sobre todo y también, en cada una de las manifestaciones sociales de la vida humana. Estas manifestaciones sociales, por ejemplo, se daba a partir de la abundancia de fiestas religiosas. De hecho, era, durante estas fiestas, ¿no?, eran los únicos modos en que, como sociedad, se podían exhibir todos y cada uno de los componentes públicos que la configuraban. Por ejemplo, en una celebración religiosa, ¿no?, estaban no solo los dirigentes políticos, también estaba, por ejemplo, la participación de los mercaderes. Participaban los artistas, con alguna, digamos, aportación estética, también los fenómenos antropológicos de esa época, y entonces, Dios permitía la cohesión social. No solo, entonces, Dios estaba presente en la política, también estaba presente en la misma adhesión social. Hoy en día, por ejemplo, esto no ocurre. Esto ha cambiado. Ha cambiado con la modernidad. Dicho brevemente, en ese tipo de sociedades, era imposible participar en alguna actividad pública sin encontrarse con Dios. Veamos la diferencia. O sea, en esas sociedades, era prácticamente imposible participar en alguna actividad pública sin encontrarse con Dios. Por eso entendemos, por ejemplo, por qué cuando una persona era sentenciada a muerte, también en esta celebración había representantes eclesiásticos. O sea, había un sacerdote. Cosa que hoy en día, en las penas de muerte modernas, no se da. Está aislado. El Estado es como un caparazón que impide la, digamos, la participación activa de algún componente religioso. Antiguamente, no. Si habían condenado a muerte, incluso en esta celebración, estaban las actividades políticas, el alcalde, etcétera, y también lo acompañaban, en este caso, los sacerdotes, o algunos orantes. Y la sociedad se reunía, por ejemplo, y a pesar de que en ese momento era un fenómeno social particular, también estaba presente Dios en la medida en la que se buscaba manifestar su misericordia. Hoy en día esto no sucede. Pero, incluso en estas sociedades anteriores, sí. Hoy lo que vemos, en efecto, es que la situación es completamente diferente. Hoy podemos llevar una vida pública, en el sentido moderno, sin encontrarnos jamás con Dios. De hecho, que podamos encontrarnos con Dios, con alguna referencia a Dios, o alguna alusión a Dios, sería algo raro, ¿no? Sería algo extraño. Por ejemplo, entrar a la mejor, a la oficina de algún gobernador y ver un crucifijo, ¿no? O ver una imagen de algún santo o de la Virgen María, nos resultaría hasta extraño. Y lo mismo suele pasar en todos los ámbitos públicos de nuestra actual sociedad. Por ejemplo, hospitales. Los hospitales, donde están los enfermos, por supuesto que es un caso especial. Ya lo habíamos comentado en el caso de la laicidad, por apoyo al enfermo. Pero, quizá en las oficinas administrativas esto no sea igual. O en las escuelas. O sea, como que estos encuentros, en realidad, no se dan, ¿no? Se está, digamos, como privado del encuentro con Dios en la esfera pública. Dice Taylor, e incluso, si retrocedemos aún más, y ahora sí, nos remontamos a las sociedades arcaicas, todo el conjunto de distinciones que hacemos actualmente, entre los aspectos religiosos, políticos, sociales, etc., distinciones que son enteramente modernas, deja de tener sentido. ¿Por qué? Porque en esas primeras sociedades, la religión estaba en todas partes. Pues estaba entrelazada con todo lo demás y para nada constituía una esfera separada del resto. Esta es una segunda característica de nuestra actitud moderna. La excesiva especialización o separación o distinción. Por ejemplo, el hecho de que para nosotros, al parecer, está muy claro qué es lo político, de lo económico, de lo religioso, de lo social, de lo filosófico, de lo teológico, etc. Tan es así que, por ejemplo, por eso en la modernidad se han desarrollado las llamadas especialidades. Por decirlo, hoy lo que funciona es, cuando mencionamos, zapatero a tu zapato. O sea, si tú vas a especializarte en algo, te vas a quedar claro, profundizando en ese aspecto, pero dejándola de lado todo un campo inmenso. Lo pasa ahorita que veo a Diego y recuerdo con el caso del médico. El médico antiguo, por ejemplo, no es el que tenía una especialización, es el que tenía una profesión. El médico, por ejemplo, sabía ante todo de la realidad humana en cuanto tal y tenía muy clara, digamos, la complejidad del funcionamiento humano de tal forma que, por ejemplo, una enfermedad podía estar directamente vinculada con los llamados humores. Entonces, las enfermedades también tenían que ver con cuestiones emocionales, etc. No como hoy, que si uno, por ejemplo, tiene un cierto problema depresivo, te dicen, ah, es que esto es psicológico, y ya. Pero no tomar en cuenta que está vinculado, por ejemplo, con lo afectivo, lo espiritual, etc. Hoy no, o sea, ese es otro rasgo de nuestra modernidad. Todo lo hacemos pedazos. Para nosotros, todo está claramente definido. Por eso hoy vemos cómo incluso en el caso médico, los edificios están netamente separados. Puede estar nutrición, pediatría, oncología, y aún dentro de cada edificio habría una especie de subespecialidad. Y aún dentro de esta subespecialidad habría una subsubespecialidad. O sea, nosotros vamos como en Zoom. Nosotros vamos de más a menos. Esto es algo moderno. ¿Y creció el conocimiento? Bueno, vamos a ver. ¿No, también? Vamos a ver. O sea, o lo que quieres, bueno, sí, claro, creció el conocimiento, pero el enfoque que nosotros damos no es un enfoque que busque abarcar gran cantidad de cosas, sino que busca focalizarse en una especialización concreta. Este es, digamos, en un cambio muy particular. Entonces, lo que vemos es que también la secularidad puede ser entendida en términos de los espacios públicos. Este sería justamente el segundo candidato. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos a los espacios públicos que se los ha vaciado de Dios o de toda referencia a una realidad última. Piensen, por ejemplo, cuando hoy en día vamos a un centro comercial, no hay ninguna referencia particular que nos hable de un más allá o de una trascendencia. No, todo está etiquetado según un más acá. De hecho, por ejemplo, hoy nuestras referencias particulares que generalmente tenemos dentro de los espacios públicos están tan limitadas que están incluso catalogadas en base a precios. O sea, en una plaza comercial, las referencias que obtenemos no nos hablan de Dios, nos hablan de una cantidad. Y esta cantidad puede ser o no pagada, según sea el caso, en este momento. Dicho de otra manera, en los espacios públicos la secularidad consiste en que nos hablan de un aquí y ahora. No se habla de ninguna manera de un más allá. No se habla de una realidad trascendente. A menos que encontremos ciertas tiendas de estas que llaman esotéricas o de cosas extrañas, pero que tampoco las identificamos, al menos no directamente con un más allá, sino con un mejoramiento de un más acá. O sea, voy, por ejemplo, para que me hagan una limpia y me vaya bien en mi trabajo, para que me limpien con un huevo, para que no sé qué tanto, me lean las cartas o me pongan una veladora. O sea, aún en estos casos no vemos una referencia a una realidad última. Este es también otro rasgo peculiar de la modernidad. En la modernidad, tal parece que con lo que nosotros entramos en contacto de manera ordinaria y de manera cotidiana, nunca tiene una referencia a una realidad última, a algo trascendente, aún más allá a Dios. Sino que, por así decirlo, se ha incluso reducido de tal manera que nuestro encuentro ordinario en los espacios públicos tiene que ver más bien con mercancías. Mercancías que, ante todo, nos invitan a la peculiar dinámica moderna del consumo, que ya no es la misma cuestión, por ejemplo, económicamente del siglo XIX, donde se hablaba del progreso capitalista, o del modo de producción capitalista. Hoy ya sabemos que lo que vivimos es una ciudad de consumo, que es, en este sentido, bastante distinta, ¿no?, bastante diferente. Pero, lo que hay que destacar es que, en efecto, la secularidad puede ser entendida en términos de espacios públicos. O sea, cuando estamos en el espacio público, en nuestra vida pública en general, no encontramos una referencia a Dios y tampoco encontraremos una referencia a una realidad última. Piensen, por ejemplo, hoy en día, lo difícil que es encontrar un anuncio que nos hable claramente de la muerte. No lo hay. Más bien, nos pueden hablar de defunción o servicios funerarios. Pero esta realidad última, por ejemplo, que puede ser la muerte, es evitada a toda costa, ¿no? De tal manera que, entonces, nos pueden presentar opciones para que no estemos pensando en esta realidad última y sigamos instalados en nuestra dinámica a muy corto plazo, ¿no? A corto... Tiempo presente. Exacto, a corto y mediano plazo, o sea, en el tiempo presente. Todavía, adelante hablaremos de la variedad de los tiempos en los que estamos viviendo hoy. Pero, si vale la pena que, en efecto, hoy, dentro de los espacios públicos, no se promueve un encuentro con Dios. No lo hay, ¿no? Siempre dijimos, estamos como entre mercancías, ¿no? Entre cosas. Bueno, desde otra perspectiva, puesto que nos movemos dentro de varias esferas de actividad, económica, política, cultural, educativa, profesional, recreativa, las normas y los principios que seguimos, las deliberaciones en las que participamos, por lo general, no nos remiten a Dios ni a ninguna creencia religiosa. Entonces, este es un factor peculiar que va a afectar de manera directa nuestra experiencia creyente. Por favor, pongan mucha atención. Ya vamos como tres, cuatro, cinco diapositivas, la nueve, nueve diapositivas de un texto, imagínense, no hemos visto nada, pero ya está dando, en este sentido, luces fundamentales. ¿Por qué? Porque nosotros, de antemano, en cualquier situación de nuestra vida, Dios no es la primera opción. ¿Sí? O sea, eso quiero ya que les quede muy, muy claro. Es lo que está afirmando Taylor. Por eso, Taylor, Taylor es, digamos, a mi entender, es como el Santo Tomás contemporáneo, ¿no? Es como un Santo Tomás de este tiempo, ¿no? De estos tiempos. Entonces, lo que nos está diciendo es muy serio, nos está diciendo, a ver, nosotros ya estamos, como buenos modernos, siempre sometidos a la separación de las realidades. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una dificultad o un problema, tu primera opción no es Dios. Nadie te invita, por ejemplo, a que te pongas a rezar o a orar. Te van a poner ante todo, ¿no? O te van a obligar o a recomendar que pongas manos a la obra. Que te muevas en todos los ámbitos. Por ejemplo, que busques trabajo, ¿no? Que demandes a alguien, que busques otras alternativas, que te pongas a estudiar, que tengas dos o tres empleos, que te pongas algo que hacer. Por ejemplo, ¿estás deprimido? No, es que tienes que irte de compras, tienes que cambiar tu look, ponte a hacer ejercicio, ¿no? Ponte a hacer viajes. O sea, para nosotros, y esto es algo muy delicado, Dios ya no es una primera opción. Ya no. Puede darse el caso de que apelemos a Dios, pero, por lo regular, no es lo primero que tomamos en cuenta. Por eso hoy vemos, en estos fenómenos que estamos viviendo, cómo nuestra experiencia creyente está corrupta. Por eso dejaremos que el Papa Francisco nos explica la indiferencia entre corrupción y pecado. Por eso les decía, este curso tan providencial va de la mano de Charles Taylor y el Papa Francisco. Y verán qué bomba se realiza ahí. Pero es importante percatarnos de ello. O sea, lo que quiero decirles es entonces muy simple. Ante las situaciones de la vida, sea las que sean, Dios no es la primera opción que tomamos en cuenta. No lo es. Tan es así que a veces, aún entre creyentes, puede darse el caso de que una persona nos sugiera ponernos a rezar y nosotros lo mandemos al cargo. Porque consideramos que esa no es una opción. Lo veo como ambiguo. Claro, sí. No, no, no. ¿Cómo crees? O sea, y Dios dando y con el mazo dando y es que tú te tienes que aplicar porque Dios no te va a dar nada si tú no te mueves. O sea, esto es moderno. O sea, lo que quiero que entiendan, fíjense. Me voy a ir, lo voy a hacer a lo largo de este curso a niveles espirituales serios, profundos. Esto va en contra, por ejemplo, del amor a Dios. Porque el Señor nos dijo que amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, nuestra actitud moderna es justo lo opuesto. Es amar a Dios, pero no sobre todas las cosas. Sí lo amo, pero en un orden de preferencia muy lejano o muy secundario, muy posterior. Ajá, por ejemplo, a ver, voy a poner casos muy concretos para que vean a lo que nos enfrentamos en nuestra era secular. Si una persona llega diciendo que lo acaban de despedir, se acaba de quedar sin trabajo y tiene que pagar colegiaturas de sus hijos, y a lo mejor su esposa está enferma de comprar un medicamento, etcétera. Y si una persona le dijera, mira, no te preocupes, métete a una parroquia, ante el sagrario, arrodíllate y pídele, le resultaría algo incluso hasta absurdo de aceptar. De hecho, es curioso, pero hoy en día suponemos que apelar a Dios en primer lugar es perder el tiempo. Sería una pérdida de tiempo. Por eso les decía que hoy nosotros vivimos en varios tiempos distintos, ¿no? O sea, si una persona nos dice, hay que orar, nos decimos, no, 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 es que no hay que orar, o sea, hay que moverte y tienes que hacer y tienes que aplicarte. Bueno, esto es moderno, esto es algo moderno. Entonces, no era esto lo que hemos tratado aquí de indagar lo que se generaba. Por eso hoy podemos ver que dentro de este sentido, ¿no?, el hecho de que nos movamos en varias esferas de actividad, dentro de estas esferas de actividad, tampoco se nos ocurre suponer que la creencia religiosa puede ser algo primordial, o sea, que no apelamos a la fe. Podemos apelar a mil y un recursos, pero la fe para nosotros no es la opción inmediata. Lo será, pero lo será en casos ya desesperados o en último recurso. Mientras no, pero ojo, no es, y esto es algo que aclararlo también, no es porque despreciemos a Dios, es porque en nuestra estructura de vida actual Dios no ocupa el primer lugar. ha sido desplazado gradualmente del primer lugar a un lugar segundo, tercero, cuarto, o incluso anulado por completo. ¿De acuerdo? De hecho, dice Taylor, suponemos que las consideraciones de acuerdo con las cuales actuamos son inherentes a la racionalidad de cada esfera. O sea, suponemos que si tenemos un problema económico, lo que tenemos que hacer es algo económico. Que si nuestro problema es político, lo que tenemos que hacer es resolverlo políticamente, siguiendo, según nosotros, la racionalidad de estas máximas. Pongamos un ejemplo muy sencillo de estos tiempos. Los problemas familiares. Si los papás tienen problemas familiares, entonces este problema se va a convertir en un problema político. Iremos con un juez para ver la opción del divorcio o buscar la opción de la patria potestada. O lo que les decía, si el problema es económico, lo vamos a querer resolver también en términos económicos. Y seguimos ciertas normas y ciertos principios que nos resultan aplicables y aceptables según cada esfera. O sea, por ejemplo, la máxima ganancia dentro de la economía. ¿No? Que es, por ejemplo, lo que han hecho estas farmacias raras, ¿no? Que ayer me explicaron. Por no darles más publicidad, pero que todos conocemos. ¿No? O sea, una máxima ganancia dentro de la economía, ¿no? Dando lo mismo, pero más barato, pero finalmente no en la misma proporción. Entonces, aquí, por ejemplo, se aplica este criterio, ¿no? Incluso, si tú buscaras a una persona y le dijeras, ¿por qué haces eso? Es muy probable que te dijera, es que yo lo hago como empresa. ¿No? O sea, como empresa apelando a esta esfera, así yo voy a funcionar. O el mayor beneficio para el mayor número en el ámbito político. O el éxito dentro del ámbito profesional, etcétera. O sea, no solo nos movemos dentro de varias esferas, sino que en cada una de estas esferas tratamos de aplicar un propio criterio, una propia racionalidad. Hoy, dentro de estas esferas, por ejemplo, tal parece que también se están ya instalando algunos criterios en ámbitos mucho más personales de la vida. Por ejemplo, en las relaciones humanas, hoy tal parece que es el mayor disfrute, dure lo que dure, o mientras dure. ¿No? La pasamos bien, ok, ya la pasamos mal, al carajo. O muchos han adoptado como un criterio de vida una sexualidad desordenada y precipitada, ¿no? La mayor cantidad posible de relaciones sexuales con la mayor cantidad de gente distinta. ¿No? Y por eso los swingers, o los intercambios, o las orgías, en términos modernos. O sea, según nosotros, permanecemos fieles a la racionalidad racionalidad de cada uno de estos ámbitos, de cada una de estas esferas. No obstante, dice Taylor, este vaciamiento de la religión, de las esferas sociales, racionalmente autónomas, o sea, la economía se resuelve económicamente, ¿no? Lo político, políticamente. Lo religioso, religiosamente, o sea, todo separado, como por esferas, es compatible con el hecho de que una gran mayoría de personas aún creen en Dios y, de hecho, practican su religión con fervor. O sea, uno de los detalles que destaca Taylor es que, aunque en los espacios públicos no se dé una referencia clara ni inmediata a Dios, no por ello han desaparecido una gran mayoría de personas que aún creen en Dios y que, de hecho, practican su religión con fervor. O sea, esta, digamos, separación o distinción de esferas siguiendo su supuesta racionalidad autónoma no ha anulado para nada la práctica religiosa, ¿no? Dice Taylor, de cierta manera, a esto se refiere la gente cuando afirma que la nuestra es una época secular y la compara o bien con nostalgia o bien con alivio con épocas anteriores marcadas por la fe o la devoción. Dicen, es que ya no estamos viviendo lo mismo, ¿no? O, y lo pueden hacer, como dice Taylor, con nostalgia o con alivio. Con nostalgia lo que dicen es que antes a lo mejor Dios estaba presente, entonces, qué lástima que ya no sea así. Generalmente lo asociamos con las abuelitas, ¿no? O con alivio de que por fin nos hemos liberado de ese opio del pueblo que solo nos hunde en la oscuridad y en la ignorancia, entonces ya somos una sociedad avanzada, desarrollada, inteligente, etcétera, ¿no? Y aquí aparece el segundo sentido de nuestra noción de secularidad. fíjense, con esto acabamos el primer sentido. ¿Hay alguna duda? ¿Hay muchas? Bueno, aquí aparecería el segundo sentido. En este segundo sentido lo que vemos es lo siguiente, la secularidad consiste en el declive de la creencia y las prácticas religiosas, o sea, en el alejamiento de Dios por parte de la gente y en la no concurrencia a la iglesia. Este es un segundo sentido de la secularidad, o sea, el primer sentido vimos tenía que ver con la separación de la política y la religión y con los espacios públicos, ¿no? Ese es en el primer sentido. Pero en un segundo sentido también la secularidad se refiere a que la creencia y las prácticas religiosas han venido cada vez más en declive, o como hoy lo vemos de cierta manera, que quizá los casinos están llenos y las parroquias vacías, o que también mucha gente se dice, por ejemplo, creyente, pero en realidad no lleva una auténtica vida de creencia, ¿no? O sea, lo dice, digamoslo así, a la ligera, o como una vez escuché por ahí algo medio raro, pero es algo así como creyentes like, si creo a mi manera, voy cuando me nace, o cuando yo lo siento, Cuando lo creo necesario, yo no tengo que seguir, digamos, una línea ya establecida, yo mismo doy mis pautas, ¿no? para poder llevar mi vida religiosa, etcétera. O sea, de que sí creemos, pero no con intensidad, no con fervor. O sea, nos declaramos creyentes, pero en realidad es más bien como declararse aficionado a cualquier otra cosa, ¿no? Algo que en pocas palabras no ejercería un profundo compromiso de vida. De hecho, muchos países de Europa Occidental son seculares en este segundo sentido, a pesar de que conserven vestigios de una referencia pública a Dios en el espacio público. O sea, podemos encontrar, por ejemplo, en muchos países de Europa Occidental, en efecto, gran cantidad de preciosas catedrales. pero esto no significa que estas catedrales estén llenas o que la vida en general de estas personas se distinga por, digamos, el fervor o la concurrencia a las prácticas religiosas. Más bien, se empiezan a considerar algo así como monumentos de un patrimonio histórico. ¿No? Mucha gente entra, por ejemplo, a estas bellas catedrales a tomar fotos y así como entra, se sale. ¿No? Y en México, digamos, la tendencia es la misma. Entonces, sin embargo, Charles Taylor sostiene que vale la pena examinar la secularidad de nuestra época en un tercer sentido. Y esto es lo que a mí me parece mucho más importante. Los dos sentidos previos que hemos visto de la secularidad de alguna manera nos resultan conocidos. ¿No? El hecho de que sí, claro, ya sabemos la religión y la política están separadas y esto ha traído consecuencias en la organización de nuestro moderno espacio público. Sí, ya está. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero también, de alguna manera, ya sabemos el segundo sentido de la secularidad que compete al declive de la creencia y de las prácticas religiosas. ¿No? Como que sí, me considero creyente, pero en realidad mi vida no tiene como principio una fe viva, sino que se reduce a una mera afirmación verbal. ¿No? Alguien que te dice, le preguntas, aquí es muy común, ¿no? ¿Eres católico? Sí, o sea, sí, me dijeron o me bautizaron, pero ya, o sea, eso es todo. Este es el segundo sentido, el declive de la creencia y las prácticas religiosas. El hecho de que, por ejemplo, como vimos, ¿no? Hay un alejamiento de Dios por parte de la gente que tiene que ver con el primer aspecto, el aspecto, perdón, anterior que vimos, el hecho de la separación de las esferas y la aplicación de un criterio a cada una de ellas, ¿no? Lo económico, económicamente, lo político, políticamente, etcétera, que nos aleja de Dios y también en la no concurrencia de la iglesia, ¿no? Hay muchas parroquias que en efecto están prácticamente vacías, quizá algunas en otros países, también en nuestra cultura occidental, las parroquias que estén cerrando o estén prácticamente abandonadas. Pero lo que ahora interesa es exponer un tercer sentido, que es, digamos, como la aportación especial de Taylor a este tema. Lo que Taylor nos está diciendo es, bueno, ya nos han hablado mucho de la secularidad en el primer sentido, la separación de la iglesia y el Estado. Ya nos han informado bastante también acerca de la secularidad en el segundo sentido, o sea, que ya la creencia no es genuina, que la juventud prefiere seguir otras opciones, que la gente ya no va a la iglesia, que las prácticas religiosas se están como extinguiendo, etcétera, etcétera. Sí, pero hay un tercer sentido que es el que debemos de tomar en cuenta porque es, digamos, el más esencial de este momento y el que al menos se le ha puesto atención. Y este tercer sentido de la secularidad se refiere más bien al Estado de la Fe. De eso es de lo que nos va a hablar Taylor. Porque prácticamente nadie, antes de Taylor, nos ha hablado del Estado de la Fe según nuestra cultura contemporánea. Entonces, si preguntamos ¿cómo llegamos a esto? Es decir, a la actual degradación de la experiencia creyente, de lo que nos vamos a tratar de informar y comprender es el Estado de la Fe. O sea, ¿cómo está realmente el Estado de nuestra Fe? Como cuando hablamos ¿cuál va a ser, por ejemplo, un Estado de Clima? ¿O en qué situación peculiar nos encontramos? Este es el tercer sentido que Taylor ha descubierto como un buen fenomenólogo social y, a partir también de las bases de la fenomenología, nos va a decir bueno, también tenemos nosotros en este sentido que abordar la secularidad en este tercer sentido, ¿no? En lo que se refiere al Estado de la Fe. O sea, ¿cómo se da o no se da nuestra vida creyente? ¿Cuál es nuestro Estado real de vida creyente? Dentro de este tercer sentido, vuelvo a insistir, no había sido descrito ni desarrollado por ningún otro autor y mucho menos en el sentido en el que Taylor lo va a estar haciendo. ¿Por qué? Porque dice la instalación de la secularidad en este sentido, que se refiere al Estado de la Fe, ya no al declive de la creencia y las prácticas religiosas, ni a la separación de lo público y privado y de los espacios públicos, etcétera, sino que en este tercer sentido se refiere, entre otras cosas, a el paso, fíjense, de una sociedad en la que la fe en Dios era incuestionable y en verdad estaba lejos de ser problemática, a una sociedad, la nuestra, en la que se considera que esa fe es una opción más entre otras. Esto es lo más delicado. O sea, la secularidad o nuestra era secular se define también en este tercer sentido por el hecho de que consideramos la creencia en Dios una posibilidad más entre muchas otras. Ese es un rasgo muy peculiar de nuestra era actual. Si lo ven, no es que hayamos dejado de creer en Dios, esto no se ha dado. Digo, en gran medida algunos habrán seguido este terreno e iremos comprendiendo por qué, pero lo que quiero es que lo que hemos hecho es una especie de trivialización de la fe. O sea, se ha considerado que creer en Dios es una opción, pero es una opción igualmente válida que muchas otras posibilidades. Este ha sido el sutil debilitamiento de nuestra experiencia creyente. Por eso, les vuelvo a repetir que en nuestra sociedad contemporánea, es decir, en cada uno de nosotros, Dios como tal no ejerce de manera inmediata un peso serio. Vemos también otras opciones u otras posibilidades. Ejemplo, si una persona está atravesando una situación complicada en su vida y tú le aconsejas que se vaya a confesar, lo más probable es que te diga no, habrá otras opciones, mejor voy con un psiquiatra o voy a esto o voy a aquello, voy a meditar o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque para nosotros la fe en este sentido es sólo una opción más entre otras. O sea, vamos a decirlo de esta manera, el cambio especial que se ha vivido en el estado de la fe es que anteriormente la fe en Dios era incuestionable, era la base de toda la configuración humana. Lo vimos en lo económico, en lo político, en lo social, en lo social y no era algo problemático. Era, digamos, una base real y sólida para la configuración de todo el orden social. Hoy en día no. Hoy en día lo que hemos hecho es no dejar de creer en Dios sino convertirlo en una alternativa más entre muchas otras alternativas. O sea, hemos banalizado a Dios. Lo hemos... Habla un ateo, habla un sacerdote, es lo mismo. Sí. Te van a decir, claro, es que bueno, esta es una opción pero podría haber otra opción. O sea, se ha banalizado a Dios convirtiéndolo en una alternativa más entre muchas otras. Este es, digamos, también el rasgo más central de la era secular y es el rasgo que a Taylor le interesa describir. Él dice, bueno, de los otros dos sentidos que ya hemos mencionado bastante, ya sabemos mucho, ya se ha escrito mucho. Bueno, pero es importante detectar lo que llamamos secular en tanto tiene que ver con el estado de la fe. Por eso yo les decía que la actual degradación de la experiencia creyente, que ahora sabemos se refiere al estado de la fe, tiene algunas características muy peculiares como las que hasta este momento hemos mencionado. Primera, por lo regular es común que en nuestra situación de vida Dios no se presente como la primera opción y tampoco y mucho menos como la única opción. Se verán cientos de posibilidades más. Cosa que antes no ocurría o cosa que antes en este sentido no se daba. Segunda, por lo mismo para nosotros el recurrir a Dios no tiene un peso decisivo sino que tiene el mismo peso que recurrir a cualquier otra alternativa posible. Esto lo iremos viendo más adelante pero es para que vean el perfil que en efecto nos interesa desarrollar y comprender. Esto es en gran medida lo que nos puede explicar cómo llegamos a esto. O sea, cómo llegamos a nuestro actual estado de fe. Cómo llegamos a esta degradación de la experiencia creyente. El por qué el estado de la fe actual cristiano o este estado cristiano de fe tiene, digamos, un perfil particular ante todo debilitado. Y he aquí una opción algunos rasgos del por qué. Así pues, se trata de definir y trazar el pasaje de una sociedad en la que era virtualmente imposible no creer en Dios a una sociedad en la que la fe fíjense, aún para el creyente más acérrimo, así fuera Ronnie, así fuera tal, es apenas una posibilidad humana entre muchas otras. Este es el rasgo más central. Aún para el creyente más acérrimo, dice Taylor, el creer en Dios es una posibilidad humana entre muchas otras. Hoy, de hecho, algo que pesa en nuestra experiencia creyente es la inmensa oferta de posibilidades, que es muy similar a la configuración comercial de nuestra sociedad contemporánea. Si tú quieres comprar unos zapatos, prácticamente no acabarías de encontrar todos los modelos de zapato que puedes adquirir. y esta inmensa digamos oferta nos abruma. Algo similar ocurre en el caso de la creencia. ¿Por qué? Porque para nosotros Dios sí es una alternativa, pero es una alternativa igualmente válida entre muchas otras que alternativas. Y los efectos de esta postura los vemos, por ejemplo, cuando una persona dice es que yo creo en Dios a mi manera. Y otra persona le dice no, es que solo hay un Dios y el otro le dice bueno, déjala, ella cree su modo, etc. Lo que estamos convencidos es que cada persona puede sostener su propia alternativa o su propia digamos posibilidad y que esta posibilidad tiene exactamente el mismo peso que cualquier otra posibilidad. Dicho de otra manera, hoy en el estado actual de la fe a lo que hemos llegado a vivir es que cualquier creencia tiene el mismo valor. Por eso nos es tan difícil por ejemplo dialogar con otras personas que una o no comparten nuestra fe o comparten nuestra fe pero de una manera totalmente ¿qué? Diferente. Dicho de otra forma, hoy la oferta de posibilidades con respecto a la experiencia creyente es tan amplia que Dios como que se pierde a la manera de una baraja una carta entre un montón de barajas entre un montón de cartas como entrar como entrar a una dulcería y ver tantos dulces bueno aquí está Dios sí pero aquí puede haber no sé Feng Shui aquí puede haber chakras aquí puede haber yoga meditación santería aquí puede haber ¿cómo te llaman? de estar por ejemplo las cuestiones de meditación de hindú aquí puede haber drogas psicodélicas aquí puede haber experiencias límite o sea como que lo que vemos en apariencia es un menú Dios está no se ha perdido pero pesa lo mismo que cualquier otra alternativa al grado de que por ejemplo hoy hay mucha gente que dice aunque una persona no crea en Dios o no en el Dios de la iglesia aunque crea que hay un Dios basta ¿no? o sea empezamos a ver precisamente la aparición de diverso tipo de alternativas o sea esto lo que significa es que en realidad hoy en día Dios no tiene un peso auténtico en nuestra vida siempre vemos otras ¿qué? opciones y eso también aún a nosotros como creyentes nos afecta lo veremos más adelante cuando dice Taylor que queramos o no siempre tenemos que mirar de reojo porque no podemos negar que esta oferta de enormes e inmensas posibilidades si se da ¿no? a veces nos quedamos pensando en decir si será o sea realmente se podrá vivir de esta forma o será una opción válida o tal o sea esto empieza a perturbar nuestra experiencia creyente bueno este paso ¿no? esta instalación ¿qué significa? significa primero que la fe en Dios ya no es axiomática hay diversas alternativas eso es lo primero que significa cuando vemos la secularidad en el tercer sentido es decir con respecto al estado de la fe la fe en Dios ya no es axiomática más bien hay diversas alternativas y esto lo podemos ver de manera muy muy clara con estos grandes pero también graciosos santos del siglo XIX y siglo XX como padre Pío Santa Gemma Balgani que debido a las visiones que tenían ¿no? como Dios ya no es axiomático de antemano se les clasificó clínicamente como alucinados ¿no? o sea finalmente eran unos psicóticos ¿por qué? porque ya no Dios ya no es una cuestión axiomática sino que tienen que ver más bien diversas que alternativas ¿no? dos que la defensa de la fe en Dios se ha vuelto problemática eso es en todos los ámbitos ¿eh? lo más probable no es que termines totalmente peleado con otra persona no lo más probable es que no llegues a ningún acuerdo sólido porque lo que pesa son las alternativas ¿no? es lo que una persona por ejemplo dice bueno déjalo si él cree en Dios en Cristo como Dios o en Buda o en lo que quiera o en la transmigración en la reencarnación pues está bien ¿no? al final de cuentas todos vamos a lo que a lo mismo entonces claro decimos que vamos a lo mismo pero porque en realidad cada uno quiere seguir su propia alternativa de tal forma que entonces por decirme así si Dios ya no es algo axiomático los acuerdos tampoco son sencillos por eso yo también ya les comenté en una ocasión que hoy en día y esto es algo que también ha desarrollado bastante bien a las de Aire McIntyre otro filósofo católico contemporáneo vivo aún hoy debemos de aprender a vivir en el desacuerdo porque nuestra cultura no está en condiciones de llegar a acuerdos auténticos esto involucra un proceso de aprendizaje que es con lo que terminábamos el curso de laicidad y libertad de conciencia o sea necesitamos aprender a vivir en los desacuerdos y tres que habrá fíjense y esto es un hecho que habrá muchas personas a quienes la fe nunca nunca les parezca una posibilidad viable y real aquí nosotros entendemos también de cierta manera porque que a veces muchos empeños de evangelización son ineficientes y luego se supone que el problema es por el método de evangelización cuando les decía no se dan cuenta que no es la evangelización la que está fallando es que las condiciones en las que vivimos no permiten obtener un acuerdo de este tipo dicho de otra manera habrá muchos para los que Dios no es una posibilidad ni viable ni real y preferirán en todo caso diversas que alternativas hoy por eso vemos como para mucha gente es muy fácil andar brincando como chapulín de un lado a otro primero se volvió fan de los Hare Krishna después ya fue testigo de Jehová luego se hizo este no sé budista luego ya era un ateo luego fue que se yo entonces hay estos tres aspectos nos dan como una especie de encuadre básico de la situación que vivimos con respecto al estado de la fe hoy para hay mucha gente mucha gente para la que Dios no tiene una aplicación concreta de vida hoy hay mucha gente que si tú le quieres explicar que tu vida la has puesta en Dios no te va a entender va a entender que seguiste a Dios como una ¿qué? alternativa pero él estará convencido de que no es la única de que puede haber muchas ¿qué? muchas alternativas por eso cuando nosotros queremos defender la fe en Dios lo único que generamos son situaciones problemáticas y aquí está por decirlo el primer anuncio fuerte de esta clase en estos tiempos los apologistas o defensores de la fe no tienen cabida no es el momento de los apologistas no hoy es el momento de los testigos experienciales o sea hoy Cristo no necesita apologistas necesita testigos vivos o sea discípulos testimonios vivos de su victoria que es en lo que hemos estado insistiendo una y otra vez entonces no tenemos por qué defender la fe en Dios ante nadie porque en base a este contexto sobre todo plagado de alternativas porque la oferta hoy es una plaga entonces para muchas personas la fe definitivamente nunca les va a parecer una posibilidad viable y real no ¿cómo podemos superar esta situación? primero aceptando que la diversidad de alternativas que hoy se nos ofrece es inmensa y podemos decir en este sentido invencible que tampoco podemos nosotros intentar defender la fe en Dios en una situación así y tampoco podemos rechazar o renegar de personas para quienes la fe nunca les va a parecer en una posibilidad viable y real bueno entonces positivamente que sí podemos hacer a vivir la autenticidad de nuestra experiencia creyente vivir la palabra claro eso es lo que hoy en día se nos pide si lo pusiéramos digamos en términos un poquito más teológicos podríamos decir en estos momentos lo que el Señor quiere es encarnación no predicación la predicación se puede esperar lo que él busca es encarnación encarnadores no de la palabra viva o sea encarnadores que en efecto superen la actual degradación de la experiencia creyente para transformarse o transfigurarse en testigos auténticos y creíbles este es el testimonio de vida el problema este en que hoy en día no nos fijamos en lo esencial y tratamos de digamos abordar estas situaciones sin resultado alguno no es que tu alternativa es una basura no sirve para nada no sirve lo único tenemos que cambiar a los demás con palabras en lugar de con nuestra propia vida y con el mundo exactamente o sea hoy nosotros en algo debemos enfatizar y no es tanto buscar convertir a los demás sino buscar la verdadera experiencia del amor de Dios en mi vida esto es lo único lo insisto esto es lo único que puede mostrar a Dios como algo auténtico y real para seguir si solamente nos vamos a quedar al nivel discursivo estamos perdiendo el tiempo si solo nos quedamos en estos tiempos a nivel discursivo ante la gran oferta de alternativas que se nos da es perder el tiempo y mucho más intentamos buscar defender la fe en Dios en estos momentos que seremos plenamente nada más generadores de problemas y si no logramos captar que la fe al menos nunca les parecerá una posibilidad de haber real a muchas personas y siendo honestos ¿por qué a muchas personas nunca la fe les va a parecer una posibilidad viable y real porque no la ven encarnada en un testigo auténtico? o sea si tú quieres evangelizar pero en la evangelización no llevas el peso fuerte de tu experiencia de vida no tiene ningún efecto es tanto como decirle que en efecto le estás presentando una fragancia distinta a la que está acostumbrado pero tú no hueles así o sea finalmente se quedaría al nivel de la palabra aparecería como una oferta más bueno entonces nuestro actual contexto intelectivo o sea nuestro actual contexto de inteligencia se basa ante todo en una cada vez más intensa pluralidad de opciones para la creencia y la fe este es uno de los fenómenos que tenemos que abordar día con día esta intensa pluralidad de opciones para la creencia y la fe que pueden ser religiosas pero también no religiosas puede ser alguien por ejemplo que ha encontrado en esta intensa plural de opciones para la creencia y la fe el darle una cierta dirección al desarrollo de su vida como a través de proteger animales por ejemplo ha encontrado una opción no religiosa pero sí lo suficientemente atractiva en tanto el compromiso que conlleva como para decidir guiarse o guiar su creencia y su fe en ese sendero o a través por ejemplo de hoy también que se busca el buscar el realizar ayudas dentro de ciertos programas de asistencia social o por decirlo así bajo ciertos destellos de un humanitarismo particular pero es por ello o sea esto nos está explicando como llegamos a esto el por qué se están dando estas cuestiones y a través de dicho contexto intelectivo tiene lugar nuestra búsqueda y experiencia moral espiritual o religiosa o sea hay muchas personas por ejemplo que hoy en día deciden tener una búsqueda y una experiencia espiritual pero que no sea precisamente religiosa ¿por qué? porque para nosotros en base a la división de las esferas que comentamos hace un momento la religión tiene que ver precisamente con una institución y en particular cuando entendemos o mal entendemos la religión como una institución plenamente organizada a la manera de cualquier otra institución o sea cuando asimilamos religión con iglesia pero iglesia a su vez como una institución organizada ¿no? llámese una agencia lucrativa una empresa productiva etcétera etcétera ¿no? entonces esta digamos a través de esta intensa pluralidad de opciones para la creencia y la fe ante esta digamos énfasis y que cada vez parece acrecentarse más es vuelvo a repetir prácticamente imposible asumir que Dios es algo axiomático para todas las personas ¿no? lo que pesa más es la inmensa pluralidad de opciones que hoy en día se ofrecen tanto para la creencia como para la fe es decir para nuestra búsqueda y experiencia moral espiritualidad espiritual o religiosa o sea para alcanzar nuestra verdadera realización humana ¿no? hay gente que ha encontrado una experiencia espiritual a través de la meditación profunda que no involucra para nada un cierto perfil religioso ¿no? no tiene que asistir por ejemplo a un culto no tiene que participar de un grupo no tiene por qué digamos identificar a Dios con algo o con alguien simple y sencillamente ¿no? lo hace a partir de sus propias honduras interiores entonces una era o una sociedad serían entonces seculares o no en virtud del estado de la experiencia y la búsqueda de lo espiritual entonces en este sentido lo que le interesa mencionar a Taylor es que nuestra era es secular en tanto tiene que ver con nuestro estado de la experiencia obviamente de la experiencia creyente y por lo tanto también con nuestra actual búsqueda de lo espiritual esta búsqueda que como hemos visto está ante todo condicionada por esta intensa pluralidad de opciones que se dan para la creencia y la fe desde cuestiones digamos como vinculadas a ciertos rituales mágicos ¿no? hasta gnosis modernas que te invitan a la elevación del pensamiento y por lo tanto a la superación ¿no? de la bajeza de esta tierra hasta compromisos les decía con causas humanitarias o e incluso también con la llamada Deep Ecology ¿no? con esta ecología profunda que encuentra digamos una especie de equilibrio fundamental entre lo natural y lo humano entonces el hombre está llamado a defender la naturaleza alguna tendencia de Greenpeace va por esta línea y algunos otros ¿por qué? porque encuentran en esto lo más espiritual de nuestra experiencia humana de hecho lo que le daría sentido a nuestra búsqueda ¿sí? este es el primer punto de la introducción vamos con el primer punto de la introducción yo quisiera que lo leyera porque esto está mucho más sintetizado pero esto bueno nos referiría al primer punto ahora ¿qué sucede ya en el punto 2 si podemos avanzar en base a esta exposición que articular articular significa como poner en claro explayar traer a la luz describir exponer analizar etc articular el estado de la experiencia creyente es más difícil de lo que podría parecer nuevamente tenemos una tendencia moderna a la simplicidad a suponer que todo es fácil y sencillo ¿no? de hecho así hasta hay creo que una revista y el programa fácil y sencillo o sea te mandan un mueble para armar y te dicen fácil no esto es fácil ¿y qué? y sencillo oiga me va a hacer una imaginología o una eso es fácil eso es rápido hombre no no uno ¿en qué creen y qué practican las personas? ¿cuántos creen en Dios? ¿cuál es la tendencia dominante en nuestros días? ¿qué tipo de creencia se suele asumir hoy en día? ¿qué vínculos hay entre aquello que las personas creen y aquello que de hecho practican? vean o sea estas preguntas ¿no? tienen que ver con nuestro estado de fe es decir con nuestra experiencia ¿qué? creyente nosotros por lo regular muy pocas veces por no decir casi nunca nos cuestionamos seriamente esto a ver ¿en qué creo y qué realmente estoy practicando? ahora ¿esto que yo creo y practico es en verdad la tendencia dominante? ¿cuál es cuál sería la tendencia dominante en cuanto a la creencia se refiere que hoy prevalece? ¿y qué vínculos hay por ejemplo entre lo que yo creo y aquello que de hecho practico? hoy para nosotros también como buenos herederos de los modernos todo se da de manera muy mecánica ¿no? creo que un ejemplo muy claro es la cuestión del embarazo hoy lo vemos todo tan mecánico que suponemos que si un hombre y una mujer tienen una relación sexual un coito ¿no? y entonces hay un esperma que fecunda a un óvulo ya quedó embarazada así de sencillo todo en pasos ¿no? como instructivos paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 y se acabó pero eso sí lo que queremos siempre es que sean menos pasos y rape eso es moderno eso es muy moderno pero bueno si nos vamos planteando estos interrogantes veremos que en efecto en nuestras sociedades vuelvo a repetir occidentales el gran tema de la religión generalmente se define en términos de creencia esto es algo muy peculiar o sea el hecho de que en nuestra religión en nuestra sociedad perdón en efecto por lo regular cuando hablamos de religión tal parece que lo reducimos o lo enfocamos a la cuestión de la creencia y muy poco con la con la cuestión de las prácticas ¿no? o sea por ejemplo crees en Dios pero nunca por ejemplo alguien nos pregunta bueno ¿y cómo vives si dices creer en Dios? ¿cómo vives estas situaciones? o sea hoy prácticamente no tomamos como que muy en cuenta ¿no? nuestras prácticas que están relacionadas con nuestras creencias hoy basta con decir lo que creemos ¿no? y ya a eso se reduciría en ese sentido la religión en primer lugar esto es así porque el cristianismo se definió a sí mismo en relación con afirmaciones del credo ¿si? ¿si a este va? sí esto es así o sea y aquí es un aspecto que Taylor va a destacar que nosotros vinculemos o relacionemos casi de manera directa religión con creencia es así en primer lugar porque el cristianismo se definió a sí mismo en relación con afirmaciones del credo o sea para nosotros nos han insistido también en gran medida que el credo reduce nuestras creencias y como que este credo debido a nuestra mentalidad moderna separatista o divisora no nos habla de las prácticas correspondientes ¿no? por ejemplo creo que a ustedes no les tocó pero si recordaran cuando estudiamos la introducción al cristianismo de Joseph Ratzinger verían que lo que hizo básicamente en todo el libro era hablarnos de lo que significa decir creo nada más básicamente este texto es una meditación seria de lo que significa decir creo y no como creencia como vivencia y vean que librazo sacó no hombre si hubiera chutado todo el credo seguiría escribiendo todavía no acabaría solo esa palabra ¿por qué? porque vuelvo a insistir estas afirmaciones que en efecto se vinculaban con el credo tal parece que involucraban un compromiso intelectual ¿no? o sea nosotros por ejemplo todavía en las celebraciones litúrgicas podemos recitar el credo creen un solo Dios Padre Todopoderoso y vamos 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 pero pocas veces quizá nos ponemos realmente a pensar ¿qué significa vivir con lo que estoy diciendo? o sea ¿qué prácticas de vida tendría que adoptar o tendría que asumir si realmente estoy comprometido con lo que estoy hablando? ¿no? o sea de entrada por ejemplo una de las grandes lecciones que nos dio Ratzinger que en breve también iremos retomando es decir creo es de antemano comenzar en el ámbito de la fe porque no decimos pienso o me gusta o quiero digo creo ¿qué quiere decir? que si nosotros realmente vivimos acordes con las afirmaciones del credo es porque si llevamos una vida de fe y en una vida de fe lo primordial es Dios o por ponerlo en otros términos en una auténtica vida de fe lo principal es lo que no vemos lo invisible y vimos como la tendencia actual es justamente que la contraria entonces el secularismo al menos en el segundo sentido ¿se acuerdan cuál fue el segundo sentido? el declive ¿no? de la creencia y de las prácticas etcétera muchas veces en efecto es considerado como el declive de la fe cristiana es que la gente ya no vive lo que cree etcétera etcétera lo que decíamos ya no tienen el mismo fervor como que se ha debilitado en el nivel práctico pero este y este declive a su vez dentro del segundo sentido del secularismo en gran medida se asume como el producto del surgimiento de otras creencias por ejemplo como la creencia la autoridad de la ciencia o la razón como ocurrió con la ilustración siglo XVIII o la emancipación de la sociedad según diversas explicaciones evolutivas psicoanalíticas etcétera políticas podríamos decir también o teorías como las neurofisiológicas o teorías mentales o sea esta es como una perspectiva muy usual pero dice Taylor pero no es todo ¿por qué? porque en efecto el declive de la fe cristiana tiene que ver por una parte en el hecho de que se empezaba a definir al cristianismo en relación con afirmaciones del credo y el credo a su vez como una serie de enunciados teóricos que expresaban por así decirlo nuestras creencias y por lo tanto nuestra religión y a su vez en efecto el que se considerara que entonces nos volvimos meramente teóricos pero ya no teníamos también desarrollada la dimensión práctica y por lo tanto en esta explicación dicen claro entonces también se dio como una consecuencia el declive de la fe cristiana y a su vez este declive es porque aparecieron otras creencias que la gente fue adoptando como la ciencia o la razón que venían ya desde la ciencia mecanicista por ejemplo del siglo XVII año 1600 o la emancipación de la sociedad según diversas explicaciones evolutivas con Darwin psicoanalíticas con Freud podríamos decir político apolíticos sociales o morales como Rousseau o teorías que en efecto también han tenido gran auge como las neurofisiológicas o mentales donde lo que nos han explicado es que en último término nuestros comportamientos humanos únicamente tienen que ver con nuestra realidad cerebral y ahí está concentrado pero Taylor que es muy agudo no está de acuerdo con esta postura que es una postura muy simplista ¿por qué? porque la ciencia refuta y por lo tanto descarta la fe religiosa que es como la conclusión a la que se llega claro es que con la ciencia llegamos a un avance en el cual no había posibilidad de sostener esas ingenuidades o torpezas que la religión nos había venido vendiendo y que pudimos emancipararnos o liberarnos de esa alienación que empezaba a utilizar el término Rousseau etcétera ¿por qué? porque dice Taylor que esta postura que la ciencia refuta y por lo tanto descarta la fe religiosa de un plumazo no ofrece una explicación adecuada del por qué de hecho las personas abandonaron su fe nos dice no nos muestra el auge que pudo tener una alternativa pero no nos explica esta descripción o esta postura ¿no? simplista por qué de hecho las personas abandonaron su fe eso es algo que no nos explica entonces Taylor considera que es importante que nosotros elaboremos una explicación adecuada porque para Taylor los malos argumentos pueden tener un lugar central en explicaciones psicológicas o históricas perfectamente buenas entonces lo que vemos es que las explicaciones son buenas pero los argumentos son que malos o sea el decir que la ciencia refuta y descarta la religión es una explicación que en último término no me dice por qué de hecho la gente abandona la fe vamos a poner como un ejemplo muy muy concreto que la ciencia haya averiguado el código genético ¿no? del ser humano no me explica por qué yo por ello voy a abandonar mi fe o por qué me voy a volver ateo no me dice esto esto no me lo explica o sea me está dando una descripción de un hecho pero no me dice el por qué se abandona esta fe dice Taylor de hecho este tipo de postura no logra explicar por qué se recorrieron otros caminos no científicos pues esto requiere un nivel más profundo de indagación o sea aquí lo que nos está diciendo Taylor ¿no? discutiendo también con las teorías recientes es que a pesar de que la ciencia haya obtenido un auge realmente importante no todos siguieron el camino de la ciencia muchos también decidieron tomar alternativas distintas a las que la ciencia venía proponiendo por ejemplo en el siglo XIX era muy común una práctica como el ocultismo o el espiritismo donde se hacían sesiones de estas que se inmortalizaron en las películas a través de mesas apagaban las luces se agarraban de las manos y se movían objetos ¿no? Houdini el gran mago él se hizo ilusionista para vencer el espiritismo y para mostrar que lo que ellos hacían era algo verdaderamente ridículo después vinieron los animistas y todas estas cuestiones de contactos con los espíritus diferentes que hoy en día es la misma realidad pero a través de esta cosa de Charlie Charlie ¿no? que estén las redes sociales o la Ouija o cosas por el estilo el entrar a otros ámbitos o sea nada nuevo ¿no? con otros nombres pero la práctica es la misma bueno entonces lo que hay que entender es que no es verdad que porque como la ciencia triunfó y se creyó en la autoridad de la razón todos nos volvimos científicos dice Taylor no no todos siguieron este camino es más hay quienes recorrieron otros caminos por completo no científicos pero no lo dicen porque esto involucraría un nivel más profundo de indagación es por ello que Charles Taylor prefiere entonces referirse a la fe y a la falta de fe no como teorías rivales otra vez si lo ven no en el nivel ¿qué? teórico explicativo es decir como formas teóricas de explicar la existencia o la moral ya sea mediante Dios o mediante algo que estaría presente en la naturaleza o lo que fuere no sino que centra su atención en los diferentes tipos de experiencia vivida que intervienen en la comprensión de nuestra vida de un modo u otro es decir en cómo es vivir como creyente o no creyente y este es otro punto central si lo ven entonces ahora la cuestión no está en el nivel teórico de hecho creo que ya también lo habíamos comentado en una ocasión en estos momentos por ejemplo la crisis que atravesamos no es una crisis dogmática no son los dogmas los que se están cuestionando es una crisis práctica o sea en tanto tiene que ver en nuestro modo de vivir como creyente o como no creyente o sea la raíz profunda de nuestra situación actual tiene que ver con la experiencia vivida que hoy muchas veces por ejemplo se llama testimonio pero voy a ser muy honesto como he tratado de serlo y a veces cuando hablamos de testimonio estamos hablando de una pantomima estamos hablando de un compromiso forzado que ciertamente no nace dentro de nosotros por ejemplo nos invitan a dar buen testimonio y hacen un retiro y ahí la gente es muy amable pero solo mientras duró el retiro afuera ya no cambió eso no es un testimonio eso es una pantomima o sea el testimonio se emana lo que dijimos se encarna entonces ahora Taylor dice no más bien tendríamos que referirnos a la fe o a la falta de fe como experiencia vivida o sea debemos de tratar de comprender en un sentido más profundo cómo es vivir como creyente realmente cómo es vivir como real creyente o cómo es vivir realmente como no creyente y llevarnos entonces ¿no? al nivel de este estado de la fe como una experiencia vivida y no como una teoría o una mera afirmación teórica esto nos colocaría entonces en el ámbito adecuado o en la orientación adecuada para poder entender lo que está sucediendo en estos momentos y contribuir como dijimos al inicio con la nueva evangelización entonces no seguiríamos digamos la senda trazada de teorías rivales sino profundizando o bien indagando a fondo cómo es vivir como creyente o no creyente y por lo tanto también nosotros detectar que la actual degradación de la experiencia creyente tiene que ver con la degradación de nuestra experiencia vivida y uno de los factores que hemos visto es porque para nosotros el cristianismo tiene que ver ante todo con una experiencia intelectual pero ya casi no con una experiencia vivencial hoy es común que podamos escuchar un muy buen sermón y salir como encendidos de lo que escuchamos pero no transformados en lo que vivimos esto es muy usual es una encarnación ¿por qué? porque nosotros digamos estas condiciones no se favorecen y también nosotros no las buscamos tanto no estamos que nos interese demasiado pero es importante que veamos esta experiencia vivida justo como el punto hacia el cual debemos de dirigir toda mi atención y la pregunta es ¿por qué hay gente que está siempre luchando con Dios para encarnar sus palabras y otros que no están luchando con Dios y no les interesa encarnar esas las palabras de la Biblia sino dejarlas a nivel intelectual o mencial ¿por qué? ¿dónde sale el error del que no la quiere encarnar? es que digamos no se trata tanto de que hubiera un error sino de que hay una postura distinta por ejemplo el que no la quiere encarnar basta con que las palabras le funcionen que puede escuchar del Evangelio de Cristo como una referencia para una vida moral más elevada como un principio humano hasta ahí puede haber otro que lucha porque se encarnen en él pero que en realidad esta lucha proviene ante todo de dos cuestiones primera el hecho de que ve la palabra como algo que le amenaza y que involucra combate y dos el hecho de que no haya digamos la suficiente docilidad para aceptar lo que se dice tal y como se dice y por lo tanto se crea como un conflicto interno entre bueno sí pero no así sí pero no así que es lo que también cuenta el Papa Francisco el estilo divino o sea luchar es que no puedo pero es que a veces suponemos que lo que primero tiene que cambiar es nuestro modo de pensar y después como consecuencia vendrá nuestro modo de qué de vivir en ese sentido también somos herederos de descartes pienso luego existo también nosotros o sea como que primero lo tenemos que asimilar intelectualmente para que después ya empecemos a captar las consecuencias es decir que para nosotros antes de la fe está el pensar por eso cuando hay conflicto entre que se encarne la palabra en mí pero no puedo es porque quiero que primero mi pensamiento lo tenga claro claro o sea tengo que estar convencido de lo que voy a hacer y de lo que esto implica no estoy dispuesto a dar un paso si no lo tengo claro exactamente eso va contra Dios completamente porque no es empezar por la fe no es decir creo no es a ver explícame es la lucha siempre veo en el horizonte la lucha de Jacob con Israel es la lucha de este combate es lo que estamos llamados a vivir nosotros siempre esta lucha con Dios porque yo siempre me veo estoy luchando contra él luchando luchando claro era lo que decía San Pablo hago lo que no quiero sí como un conflicto interior pero aquí digamos lo que también me interesa mucho es que entendamos la dimensión de esta experiencia porque a veces suponemos que la experiencia se adquiere a través de los años y no es así la experiencia solo se obtiene a través del aprovechamiento de las situaciones que he vivido eso es sacar experiencia yo pude haber vivido muchos años y no obstante no tener experiencia de nada no es haber aprovechado las situaciones que he vivido en mi vida y haber obtenido aprendizajes sustanciales esto me va a dar como experiencia entonces lo que también quiero que capten es que si vamos a hablar de experiencia como creyente tenemos que hablar de una experiencia vivida no es una mera experiencia por ejemplo hay rara que a veces nos queremos inventar a través de situaciones forzadas por ejemplo hoy a veces es común en ciertos grupos de oración o en ciertos grupos carismáticos que si hay un sello de autenticidad que viene del espíritu pero no en todos donde les encanta que la gente termine tumbada en el piso para decir que los venció el espíritu entonces caen y así tienen el descanso profundo o te ponen las manos y te empiezan a aventar para atrás como para que te dejes caer y todos en el suelo bueno no es eso o que si más gritas y tiemblas no sé si han visto por ejemplo los que se dedican mucho al gospel que de repente empieza obviamente en el canto que genera una cierta excitación peculiar auditiva empiezan como a temblar y se sacuden y caen y gritan y gloria de grito o sea no se refiere a esta experiencia o sea la verdadera experiencia vivida del cristianismo es una experiencia que no es de este mundo que el amor vence si es la experiencia que el sentimiento lo vence al amor claro y que sea guiado por el amor a pesar de que yo quiero o no quiero claro pero ahí tiene tres digamos como tres sellos yo les llamo la mano de la trinidad es como como un sacerdote cuando consagra un obispo cuando consagra si pero pone la mano el padre el hijo y el espíritu santo y los tres sellos que lleva de la verdadera experiencia vivida del creyente cristiano es luz lo primero que da es luz paz y alegría son los sellos o sea esos son como como el signo trinitario de que esa es una experiencia vivida luz o sea cuando viene la luz claramente se define o se separa la luz de las tinieblas porque es una recreación como en Génesis pero es clarito así no en el principio Dios creó el cielo y la tierra y separó la luz de las tinieblas pero es clarito o sea las tinieblas y la luz quedaron viene la paz porque a pesar de las tinieblas que han sido reveladas el amor de Dios se manifiesta como triunfador como misericordia perdón entre la luz y la paz falta actuar tienes que actuar según esta luz para que llegue la paz viene la luz no la actúa después lo demás porque si no actúas conforme a la luz no llegas a la paz claro no para lo que me refería es que o sea están como como la consagración en ese momento en ese acontecimiento pecular de la experiencia vivida dan las tres claro que después se tendrán que ir desarrollando pero en ese momento aparece y hay como un desborde como precisamente de amor yo una vez hablaba con una persona y les decía que yo no me podía imaginar a los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés temblando dando alaridos y vomitando en la mesa o aullando chillando no o sea no es como no va como por ahí pero lo que si es importante vuelvo a repetir es que nosotros pongamos atención en la experiencia vivida es decir que nos vayamos realmente al estado de la fe y así veremos que todos consideramos que nuestra vida y o el espacio en el que vivimos nuestra vida tiene cierta forma moral espiritual ¿no? ¿qué significa que nuestra vida tiene cierta forma moral espiritual? que en algún lugar en alguna actividad o en algún estado en particular hay una plenitud una riqueza todos nosotros experimentamos ello por ejemplo hay quienes lo pueden encontrar en los viajes que realiza ¿no? no es que me fui a tomar una botella de champán no sé qué abajo de la torre Eiffel mientras prendía y apagaba con sus miles de juegos de luces y ahí alcancé la plenitud o en alguna actividad por ejemplo yéndome a escalar al Everest no hombre ahí me sentí realizado yéndome a meter a las profundidades del océano ahí encontré esta riqueza esta plenitud que en ningún otro lugar o yéndome a comer a tal lugar etcétera o estando en algún estado por ejemplo fumando tal sustancia o tomando tal bebida etcétera encontramos esta plenitud o una riqueza y en ese lugar actividad o estado la vida es más plena más rica más profunda más valiosa más admirable es decir más como debe ser o sea hay dentro de esta búsqueda como una aspiración particular que nos muere y que todos tenemos digamos la necesidad de encontrar y también de alcanzar y quizá dicho lugar sea un lugar de poder o un lugar que vislumbramos a distancia pero que anhelamos como meta de plenitud y realización por ejemplo una persona dice no es que yo cuando sea senadora como Elizabeth entonces si ahí mi vida realmente va a ser plena rica podré ayudar hacer deshacer y aunque se vea a distancia anhelamos ese lugar en particular como una meta una meta de plenitud y realización esto es algo que en efecto consideramos prácticamente todos de una o de otra manera no tenemos vamos a decirlo así como le llaman proyectos en la vida no tener un proyecto en la vida entonces suponemos que si llegamos a ese estado ya vamos a encontrar nuestra riqueza y plenitud o los que piensan que ya casándose o teniendo hijos ya van a tener su plenitud o su riqueza o conservándose solteros o llegando a los 50 o juntar su primer millón de dólares ya van a acceder a este nivel bueno ahora lo importante es que también es cierto que hay momentos en los que podemos experimentar que estamos ahí justamente en momentos de plenitud alegría y satisfacción por ejemplo ante un paisaje un acontecimiento especial o una circunstancia sorprendente o sea todos nosotros tenemos un anhelo de plenitud de encontrar este lugar precisamente en el cual nosotros nos vamos a sentir realizados podemos también decirlo de esta manera todos y cada uno de nosotros tenemos un anhelo profundo de realización y suponemos que esta realización depende de un lugar en particular estado o actividad que nos lo va a proporcionar aunque también hay momentos en los que podemos experimentar que de hecho estamos ahí por ejemplo hay quienes quedan extasiados literalmente ante un atardecer en la playa yo no sé son como muy cautivados por los atardeceres en la playa yo he visto atardeceres en la ciudad y son preciosos igual o al haber estado en la cima de una montaña en particular o ante un cuadro a lo mejor o el nacimiento de un hijo o el reencuentro con mis padres después de tantos años entonces me siento realizado en esos ciertos momentos y esta sensación de plenitud surge entonces es como una experiencia que perturba e irrumpe en nuestra sensación corriente de estar en el mundo o sea nos saca de lo habitual recordándonos de una o de otra manera nuestro deseo profundo de realización entonces los puntos de referencia que nos resultan sumamente familiares se ven sobrepasados aquello que se había vuelto por decirlo así monótono y gris de repente se ve sobrepasado por este tipo de situaciones que podemos o puede darse el caso que los vivamos ya todo este tipo de experiencias nos ayudan a ubicar un lugar de plenitud fíjense nos ayudan no hay personas que por ejemplo están ante un atardecer y es curioso pero quisieran quedarse ahí para siempre o quisieran que ese momento no pasara a mí me ha ocurrido a lo mejor con un taco de suadero muy rico el último vocado que será que no terminara esta búsqueda de realización ahí se da en función del cual nos orientamos moral o espiritualmente o sea nos ayudan estas circunstancias especiales etcétera a ubicar cuál es el lugar de plenitud que por lo regular andamos buscando casi siempre este lugar de plenitud es compartido por muchas personas a partir de dos estados peculiares pues yo quiero vivir en paz y tranquilo o sea como que todo lo que buscamos es la paz o sea estar en paz y vivir tranquilamente pero aquí está hablando del lugar físico geográfico por eso hablanlo de la experiencia de vivir o sea que era digamos como el fenómeno que ahora estábamos describiendo dice bueno pueden haber momentos donde lleguemos a percibir que alcanzamos o experimentamos esta sensación de plenitud que de hecho esto es muy común por ejemplo con las drogas sobre todo para las personas que las prueban la primera vez o las primeras veces les hace una sensación de plenitud de experimentar algo extraordinario que los lleva pero finalmente a suponer que ese es el lugar de plenitud que andaba buscando esto ya sabemos que el último término se llama adicción aunque de fondo o el trasfondo de esto es el deseo de plenitud ahora incluso puede decirse que nuestra energía de vida y nuestras aspiraciones de alguna manera se ordenan y se fortalecen entre sí pues nos permiten percibir de que están hechas digamos que esto sale por completo de lo normal y tenemos una sensación de plenitud e incluso experimentar de que están hechas estas cosas por ejemplo la presencia de Dios la voz de la naturaleza o la fuerza que fluye a través de todas las cosas la puesta en marcha de nosotros del deseo y el impulso para construir una vida mejor y es cierto curiosamente cuando una persona tiene una experiencia de este tipo en la naturaleza geográfica física etcétera busca también el deseo de construir una vida mejor esto sucede por lo regular cuando una persona está de vacaciones unas vacaciones serias regresa como que queriendo mejorar nos ha ayudado ahora todo esto nos puede ayudar a darle una dirección a nuestra vida hay quienes por eso por ejemplo han encontrado este lugar de plenitud a través de dar algún paso en el bosque o a través de irse a su casa en no sé otro lugar ayuda a darle una ubicación pero esta sensación de orientación también tiene su lado negativo el hecho de que experimentamos sobre todo una distancia una ausencia un exilio una incapacidad aparentemente irremediable de alcanzar ese lugar una ausencia de poder una confusión o peor aún el estado que la tradición a menudo describe como melancolía o hastío el splin de Baudelaire o sea esta experiencia en particular y que si en efecto Baudelaire describe muy muy bien y que en inglés se llamaron splin en el siglo XIX el splin con esta melancolía este hartazgo este hastío ante la vida misma también conlleva un lado negativo por una parte por ejemplo volvamos al caso del atardecer es cierto que estuve ahí pero también es cierto que eso ya pasó y entonces en mí se empieza también a despertar como una especie de exilio ausencia una distancia y ahí podemos entrar a cierto ámbito melancólico o también a cierto ámbito de hastío o molestia porque las cosas no son como las experimenté en ese preciso momento entonces lo terrible de este último estado que podemos resumir en el splin es que perdemos la noción de dónde está el lugar de la plenitud e incluso de qué podría ser la plenitud ¿por qué? porque ante este lado negativo entonces ya no sé en dónde está o dónde es que la puedo encontrar o incluso considerar que eso fue más bien algo completamente efímero y por lo tanto irrelevante por cierto a muchas personas hoy en día esto esta situación terrible de pérdida de la plenitud les está pasando justamente a través de la búsqueda moderna del orgasmo consideran que ahí va a estar su lugar de plenitud de repente bueno ya pasó pero no está aquí entonces en dónde lo voy a encontrar o qué se tiene que hacer etcétera sentimos que nos hemos olvidado de cómo sería o bien ya no podemos creer en ella o sea en esta plenitud que nosotros estábamos buscando y aún hay otras figuras del exilio que podemos observar en la tradición donde lo que domina es una sensación de condena de exclusión eterna merecida y decidida de la plenitud o bien imágenes de cautiverio que encarnan la negación misma de la plenitud por ejemplo tal y como aparece en el paraíso perdido de John Milton que es este poema donde el hombre ha sido expulsado del paraíso para no regresar jamás entonces el hombre tiene el deseo del paraíso pero más que nada el peso melancólico de saber que nunca va a regresar a pesar de que quiere estar ahí puede ser que nosotros también de cierta manera experimentamos algo similar cuando conservamos una cierta melancolía por las experiencias vividas en mi vida con anterioridad donde a lo mejor llegué a experimentar de una o de otra manera esta sensación de plenitud pero ahora también soy consciente de que esa sensación de plenitud ha pasado entonces o bien me vuelvo melancólico o bien me vuelvo también en este sentido un hasteado e incluso un renegado renegar de ese lugar al que en efecto jamás podré llegar por eso hoy en día hay personas que ya se autoconvencieron de que en esta vida jamás puedes ser feliz puedes pasarla bien pero nunca alcanzarás una verdadera plenitud la puedes sobrellevar bien mal pero en realidad no vas a alcanzar esta realización bueno en tercer lugar hay una especie de estado intermedio estabilizado al que aspiramos con frecuencia y donde logramos escapar a las formas de negación del exilio y el vacío pero sin haber alcanzado la plenitud por ejemplo un orden rutinario estable constante en la vida donde lo que hacemos adquiere un cierto significado para nosotros y contribuye a nuestra felicidad ordinaria o sea uno lo da totalmente por perdido la sensación de plenitud otro dice bueno es inalcanzable o finalmente sí pero es transitorio entonces recurrimos a una vida en una vía intermedia donde buscamos algo así como un orden rutinario estable por ejemplo hay personas que se sienten muy bien si al levantarse se toman su café caliente o el primer sordo de café esa es su rutina ¿por qué? porque esta constancia en la vida hace que lo que hagamos se vuelva significativo y entonces es parte de mi felicidad ordinaria que es lo que está de por medio en la experiencia de mi vida ya vimos como tiene que ver con esta búsqueda de la plenitud o felicidad o como en su momento le llamara Taylor la bienaventuranza humana entonces nos volvemos repetitivos por ejemplo hay gente que es feliz y se levanta bebe su café se fuma su cigarro va al trabajo compra el periódico lee tal sección se sienta en tal lugar pide su capuchino regresa a una siesta y así todos los días de tal manera que si un día no hay café ese día es muy infeliz esa es la vida intermedia lo vemos o sea justo en la experiencia vivida lo que estamos tratando de alcanzar es esta plenitud como experiencia y al hacerlo nos encontramos con que puede haber momentos donde la vivimos pero pasaron o situaciones donde nos convencemos de que será imposible acceder a ella no como aquel que te dice mira cásate con cualquier mujer total la mujer perfecta no existe ¿no? da igual o buscamos una situación intermedia decir bueno no voy a hacer esta plenitud pero lo voy a tratar de alcanzar por ejemplo a través de la rutina por eso es que hay muchas mujeres que les encanta levantar y hacer siempre su que hacer de manera ordenada y rutinaria porque es la manera en la que encuentran digamos esta cierta estabilidad ¿no? una cierta felicidad ordinaria ahora en este caso luchamos por ejemplo por vivir felizmente con nuestra esposa y nuestros hijos con nuestro trabajo y ejercemos una vocación que nos resulta satisfactoria y que también constituye una contribución obvia al bienestar humano ¿no? a través de mi trabajo ayudo a mucha gente y me trato de instalar en la dinámica familiar pero para ese estado intermedio es esencial primero que la rutina el orden el contacto regular con el significado de nuestras actividades diarias de algún modo conjuren y mantengan a raya el exilio el hastío o la reclusión en la fatalidad y segundo que tengamos alguna sensación de estar en contacto permanente con el lugar de la plenitud y de estar encaminándonos lentamente hacia él a lo largo de los años o sea aquí digamos lo que se tendría que dar son dos cosas primero el hecho de que haya rutina y orden o sea que las cosas se vayan dando así de manera ordinaria ¿no? de manera repetitiva ¿dónde está el peligro en todo esto? ¿que ya no hay creatividad? una y que entonces la experiencia vivida se vuelve tremendamente rutinaria o sea la experiencia vivida ya no tendría su fuerza de una novedad totalmente distinta al usuario sino digamos de la rutina aplicada por esta frecuencia diaria por la costumbre pues entonces nuestra aquí digamos lo que veríamos es que la plenitud o la búsqueda de plenitud nosotros a veces suponemos que la vamos a encontrar a través de la costumbre a través de lo que hemos venido haciendo incluso durante años al grado de que hoy se da que si una persona ha trabajado años en un lugar y de repente la despiden es probable que caiga en una depresión y es por ello ¿por qué? porque dentro de su configuración o localización de la plenitud el estar diario en este trabajo entrar a tal lugar hacer tales cosas formaban parte de su rutina estabilizadora hoy es peor el gimnasio ¿no? hay gente que diario tiene que estar en el gimnasio de esta hora a esta hora y por eso dice que por ejemplo si un día no va al gimnasio se siente mal o algo le falta porque es parte de su rutina y además debemos suponer que ahí donde estamos en este contacto permanente ¿no? estamos como encaminándonos lentamente hacia la plenitud aunque esto se logre a través de qué? de los años o sea el problema de fondo es que la experiencia de vida en este caso se convierta en una mera rutina por ejemplo hay personas que van a misa diario pero por rutina hay muchas personas ya mayores que van a misa a las 7 pero por rutina y saben que de ahí tienen que llegar al desayuno esto, esto, lo otro o sea lo ven ya como una parte fundamental de su experiencia de vida no van tanto por la misa es por la rutina fundamental que llevan de tal manera que si en algún momento no fuera la misa lo que les pesaría no es la ausencia en la misa o la celebración litúrgica sino el hecho de que su rutina se haya roto o haya cambiado o sea el problema con la experiencia vivida se da cuando la consideramos a la luz por ejemplo de una rutina porque entonces se debilita se degrada que eso es lo que estamos tratando de comprender o la vemos como un exilio en el cual definitivamente este mundo es una basura es una mierda y aquí nunca puedes ser feliz no viniste más que a sufrir y a pasarla mal etcétera el hastío donde ya todo me agobia todo me fastidia todo es lo mismo la comida barata la comida cara la ropa buena la ropa mala la gente buena la gente mala todo me asquea o la reclusión en la fatalidad o sea definitivamente aquí no esperes grandes cosas confórmate con lo que tienes y mantente así o sea aquí al mundo no vienes a vivir vienes a sobrevivir entonces ante este tipo ante este tipo de situaciones el exilio o la reclusión se ha encontrado una alternativa por eso estamos hablando de las alternativas a través del establecimiento de una rutina entonces para mí lo rutinario por ejemplo levantarme preparar mi café en el periódico es fundamental me imagino que eso va porque va contra la gracia que te va moviendo a caminos nuevos vida nueva creatividad nueva todo diferente vas por donde no quieres ir vas por otros caminos y vas al gimnasio pero ya estás en algún pobre por ejemplo ya te guía por caminos diferentes ese es el peligro o sea lo que dijimos entender como llegamos a esta degradación de la experiencia creyente o sea el hecho de que en efecto hoy en día lo que vemos es que en lugar de que la experiencia vivida del creyente se intensifique más bien tal parece que se debilita o se rutiniza o se hace un hábito rutinario o bien se reniega de las experiencias ordinarias de la vida porque no está mal ir al gimnasio pero está mal tener el horario al gimnasio fijo en mi vida aquí está mal voy a ir al gimnasio cuando si puedo claro el punto está que mi experiencia vivida se convierta en una mera rutina ese es el punto en lo que sea o bien que niegue definitivamente como experiencia vivida la realización de mi persona o bien el encuentro con la plenitud suponer que en efecto si existe pero es inalcanzable o bien que definitivamente esto es irreal el caso que les decía pues tú nunca vas a ser feliz con nadie así que quédate con quien sea da igual o con ninguna o con nadie o con ninguno entonces ciertamente no podemos en este caso rutinario renunciar a este lugar o perder totalmente las esperanzas de alcanzarlo sin que el equilibrio del estado intermedio quede debilitado o sea si no estoy convencido de que a través de ello yo puedo alcanzar una plenitud entonces definitivamente no seguiría esa rutina no le vería el caso pero sin duda hay muchos no creyentes para quienes esta vida en el estado intermedio es de hecho todo lo que hay fíjense o sea hay muchos creyentes dice Taylor para los que esta experiencia esta vida en el estado intermedio es todo lo que hay o sea ese es el objetivo de la vida la vida no consiste más que en vivir de ese modo bien y plenamente pues eso es todo cuanto la vida ofrece por ejemplo hay quienes dicen uno pues todo consiste en trabajar 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 o generar dinero 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 y dinero esa es la forma entonces si para eso yo me tengo que dedicar por completo el trabajo a eso me voy a dedicar de tal forma que entonces si ese es el objetivo de la vida todo va a depender de mi rutina fija que he adoptado o sea puede cambiar todo menos mi rutina o sea mi experiencia de vida dice no pues es ganar dinero y bueno mientras la pases bien en eso consiste que te vaya bien que tengas los lujos que quieres que puedas a lo mejor claro tener algunas cosas aunque te tengas que privar de otras sobre todo de tu tiempo personal pero así la vida funciona dice hay muchos no creyentes para quienes en efecto ese estado intermedio es todo lo que hay incluso la realización como personas a través de un matrimonio tener un hijo eso es todo eso es todo y según esta perspectiva del no creyente a esto no es poca cosa otra vez como lo vimos al inicio en términos modernos podemos decir que según esta perspectiva eso es todo lo que hay las cosas son así y no pueden ser de otra manera y ve creer que hay algo más por ejemplo después de la muerte o en algún estado imposible de santidad es rehuir y socavar la búsqueda de la excelencia humana o sea aquí entra digamos el otro factor fundamental primero en este estado intermedio de la rutina lo que se supone se está ejercitando es la excelencia humana y esta excelencia humana en último caso es todo lo que hay ¿no? ¿cómo dicen aquí de que se lo coma el gusano? de que se lo coma de que me agarra de que se lo coman los gusanos que se lo coman los humanos ah sí ¿no? exacto eso ¿no? de que se lo coman los gusanos que se lo coman los humanos esto es el punto o sea allá va o sea y aquí y ya no hay por qué ponernos a pensar qué va a suceder allá si hay un más allá qué va a ocurrir después de la muerte o por qué tengo que sacrificar o renunciar por algún estado imposible de santidad no eso no nos vamos a resumir o nos vamos a remitir únicamente a el desarrollo o la búsqueda de la excelencia humana entonces en este desarrollo de la excelencia humana precisamente ¿no? una de las cosas que destacan es el hecho de que para nosotros entonces la rutina se vuelve la justificación de nuestra propia anulación de gracia dicho de otra manera cuando la experiencia vivida se asume como rutina suponemos que es esta rutina la base de la excelencia humana pero esta excelencia humana no necesariamente tendría que ir digamos en línea con la experiencia de vida divina o con el amor divino por eso lo que dicen es bueno aquí y ahora nos vamos a aplicar porque eso es todo lo que hay me dedico a mis negocios a mi empresa a mis compromisos etcétera 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 ¿no? me voy a concentrar en esto que estoy realizando no tengo por qué pensar nada ya después de la muerte todo se da aquí y ahora el infierno es aquí el cielo se vive aquí todo aquí etcétera y tampoco tengo por qué dirigirme a algún estado imposible de santidad porque lo que hago es rehuir ¿no? y socavar la búsqueda de la excelencia humana o sea esta sería la otra postura o otras posturas que mucha gente de hoy justamente asume de hecho que es el caso del no creyente quiere ser el tipo de persona para quien esta vida es plenamente satisfactoria así tal y como es la que dice no hay problema hombre no pasa nada todo está bien si tú lo ves bien allá ya pasó o sea la vida te da de todo bueno y malo el no creyente en la que puede regocijarse por completo con los éxitos obtenidos sean los que sean por ejemplo cuántas novias ha tenido con cuántas mujeres se ha podido acostar cuántos negocios obtuvo cuántas cuentas de banco etcétera 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 y en la que todo su sentido de plenitud puede encontrar un objeto adecuado o sea en el caso del no creyente lo que vemos es que estará convencido o se tratará de convencer a través del estado intermedio ¿no? que lo estuvimos describiendo anteriormente de que todo se reduce a la vida en este mundo y a los criterios que se piden en este mundo vivir aquí y ahora y eso es todo entonces te va a decir bueno pasó mal pero no pasa nada hombre esa es la vida a veces buenas a veces malas es como una mezcolanza pero siempre se siente satisfecho con lo que ha hecho o sea siempre alcanza según él el no creyente su estado de satisfacción pleno ¿por qué? porque no hay nada más ¿no? no hay nada más allá no hay otra cuestión que deba de tomar de en cuenta entonces se queda satisfecho con lo que aquí sucede pero dice Taylor aún así el no creyente no está todavía en ese lugar o bien no está viviendo realmente los significados constitutivos de su vida en forma plena o sea no es realmente feliz en su matrimonio o no se siente totalmente realizado en su trabajo o no tiene plena confianza en que lo que hace sirva a la humanidad o bien confía razonablemente en que las bases sí están por ejemplo encontró una buena mujer le han dado un buen empleo su oficio pues puede ser beneficioso etcétera pero todavía no puede encontrar la plenitud de paz y satisfacción que requiere la completitud de su vida o sea aquí hay un aspecto central el no creyente también está en búsqueda la satisfacción o la aparente satisfacción del no creyente es eso es una apariencia justificatoria porque aún en su matrimonio encontrará que no es realmente feliz eso no quiere decir que es infeliz no que simple y sencillamente hay aspectos en los cuales para él el matrimonio no debiera ser de esta manera o aspectos que le faltarían en su trabajo por ejemplo modificación de horario o más días de vacaciones sobre todo mejora de salario etcétera etcétera o que definitivamente lo que hace no tiene realmente una relevancia para la humanidad entera o que si están las bases para todo esto pero tiene que seguir adelante o sea tanto el no creyente como el no creyente el no creyente y el no creyente ambos estamos en búsqueda porque lo que buscamos es la completitud de nuestras vidas entonces dicho brevemente el no creyente aspira a algo que está más allá de donde él está de un modo u otro aún tiene un camino que recorrer por ejemplo el no creyente que dice no es que yo quiero ahora este carro por esto ahí se ve o sea aún así o que a merced de casa o todavía me falta conocer tal o tengo que probar tal o tengo que hacer tal aún así sigue en camino ¿no? en este caso la imagen del lugar correcto no apela aún más allá en el sentido obvio de implicar actividades totalmente diferentes o bien un estado más allá de esta vida o un estilo de vida diferente al habitual pero sigue implicando un camino que recorrer o en el cual aún no se ha llegado o sea aún el no creyente está incompleto aún el no creyente está en búsqueda y tiene que seguir por así decirlo la marcha de todos una marcha hacia adelante claro la va a dirigir en un ambiente en un sentido distinto al del creyente pero aún así su experiencia vívida está incompleta aún reconoce que tiene un camino que recorrer no sé hacer más negocios ganar más dinero conocer más lugares viajar más comer tal cosa conocer a tal acostarse con tal pero algo algo falta todavía algo no tiene digamos esta completitud ahora el objetivo de describir estas dimensiones típicas de la vida moral espiritual como modos de identificar la plenitud es comprender mejor la fe y la falta de fe como estados vividos y no simplemente como teorías o conjuntos de teorías a las que adherirnos que es lo que les decía cuando una persona dice por ejemplo tener fe o no tener fe lo importante no es tanto la afirmación que dice teóricamente sino tendría que ver más bien con el impacto que adquiere en su estado peculiar de vida y eso es lo que hasta este momento hemos tratado de ir describiendo ¿vamos bien? ¿les parece interesante? creo que vale la pena yo lo destacando a fondo para entender cosas más creo que me alargué demasiado les pido una disculpa pero vamos a dejarle a este nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén bueno si tomen algo coman algo un saludo